En este caso, por ejemplo, se le ha hecho de haber ido con compañeros, de haber dicho antes dónde se iba. Hay una serie de protocolos que debemos de seguir. Entre ellos, por supuesto, no hay nunca la montaña solo. Y eso a lo mejor hubiera solventado este caso de alguna manera. Pero, bueno, en el caso de encontrarnos, la supervivencia nos puede ayudar a solventarlo de alguna manera. Bien, es cierto que aquí lo que entró no fueron conocimientos de supervivencia. Es decir, este señor no se salvó porque había ido a un curso de la escuela Amazonas o de la escuela de no sé dónde o porque hizo el curso de Rambo en no sé qué sitio. Este señor simplemente consiguió que su cerebro se cambiara a modo supervivencia, a modo animal y trabajó y pensó como un animal. Es impensable que nosotros en nuestra vida cotidiana seamos capaces de clavarnos una navaja hasta el punto de cortar la mano, separar los tendones, separar los huesos. Es algo casi absurdo. Bueno, este señor lo hizo por ese tema, porque aquí mandó un poco la psicología por encima del entrenamiento o de la posibilidad de salvamento que nunca la tuvo. Esto también es un poco personal, contrariamente a lo que se cree. Volvemos un poco a lo que decía antes Ernest en el tema del preparacionismo, cuando decía que las personas antiguas que embotellaban, que ponían en frascos la comida y la conservaban y tal, no estaban en un modo de supervivencia, era su forma de vida. Pues aquí ocurre un poco lo mismo. Los nativos de las zonas remotas, lease de América del Sur, de América del Norte, de africanas, a nuestro modo de ver o a mi modo de ver muy personal, no están en una situación de supervivencia. Esa es su forma de vida. Esas personas estarían en una supervivencia si las metiéramos en nuestras ciudades, en nuestros medios acomodados. Ahí es donde ellos entrarían en modo de supervivencia porque no sabrían ni dónde ir a lo mejor a comprar una lata de judías, de frijoles. Y a nosotros nos ocurre lo mismo. Nos meten en su medio y no sabemos dónde encontrar la comida. Entonces, es invaluable los conocimientos que adquirimos de estas personas. En no pocas ocasiones las escuelas de supervivencia pasan en sus enseñanzas lo que luego transmiten a otras personas, pero no están, creemos que no están en modo de supervivencia. Bueno, esa foto no es mía. Esa foto es de Jaime Barrayo, un gran amigo de IASA. Y bueno, esa es una foto que a él le gusta mucho y la usamos mucho en estos tipos de presentaciones. Es un gran tipo y una pieza fundamental de IASA y por eso está ahí. La idea que debemos de tener es aprender a evitar las situaciones de supervivencia, no ponerse en esa situación de forma obligada. Toda esta presentación va destinada a eso. Va destinada a que entendamos que no podemos ponernos en una situación de supervivencia real porque queramos. Siempre hay gente más extrema que intenta de alguna manera hacerlo, pero en el caso de la enseñanza no se debe hacer porque obviamente nos estamos poniendo en peligro y estamos poniendo a otras personas en peligro. Y es muy fácil ponerse en peligro y es muy fácil sufrir un accidente. Así que la mejor supervivencia es la que no se produce. Nos formamos para no entrar en supervivencia. No puede ser que yo me esté formando y yo mismo me ponga en la situación de peligro. Es un absurdo. Y si tengo esa situación de peligro, que la pueda solventar de alguna manera eficaz. Estos señores, hay muchísimos de los conferenciantes, muchísimas de las personas que nos están viendo que son rescatistas, como estaba Juan Verdugo antes comentándonos, no tenemos derecho, ni moralmente se debe hacer, a ponernos en riesgo para que ellos se tengan que poner en riesgo por nosotros. Es decir, yo puedo hacer un entrenamiento de supervivencia en un sitio controlado y bueno, pues tengo un accidente, me torcí el tobillo, donde yo vivo, te mordí una serpiente, bueno, pues no pudimos hacer nada, en un entorno que lo teníamos más o menos seguro, pero nunca estás exento de ese accidente, pues en ese caso agarras tu celular y llamas a los señores de emergencia que se tienen que poner en riesgo por ti. Pero no hay una razón real para, porque fui a un curso o porque fui a un taller o porque hice no sé qué cosa o porque vi demasiadas veces no sé qué programa de televisión, que yo me ponga en un riesgo que no lo he valorado antes por no haber visto si va a llover o cómo está el tema climático, o si está en época de lluvias aquí donde yo vivo, que hay crecidas de ríos, en fin, hay cantidad de situaciones y estamos poniendo en riesgo, como se ve ahí, pues ahí hay cuatro personas que están en un riesgo real para rescatar a una persona, está el señor del helicóptero en un riesgo enorme, seguramente habrá otro dentro, más los de comunicaciones, más sabe Dios cuántos estaban por detrás, sin contar los gastos de dinero que le costó al gobierno. Todo eso por una negligencia no es permisible. Ahora bien, como digo, si dentro de la práctica natural, pues yo salí de mi casa y le dije a mi mujer, mira, vamos un grupo y vamos a hacer un rappel en tal sitio y tengo un accidente y no tengo capacidades de rescate, pero sé lo que hago, me había formado, tenía cuerdas bien, etcétera, pues es lógico que llamemos a estas personas que son los verdaderos profesionales y los que nos van a ayudar. Recordemos por último que la asistencia a cursos o la práctica de la supervivencia no nos convierte en expertos, al menos nosotros huimos de la palabra experto, tampoco a los instructores les hace expertos, tan solo aumenta nuestros conocimientos y nos permite actuar de forma más segura ante una eventualidad, pero recordemos que siempre estaremos en inferioridad frente a la multitud de imprevistos posibles. ¿Qué significa que nada te hace experto? Significa que es imposible que un instructor de supervivencia o de... Cuando alguien te dice, bueno, yo soy instructor de supervivencia, los que nos dedicamos a esto, bueno, somos o pueden ser instructores en una determinada rama, de acuerdo a lo que tú sepas, y un poquito además, es decir, no hay un experto en selva y en desierto y en agua y en hielo y en preparacionismo y en cuerdas y en kayaks y en no sé qué. Entonces, todos somos aprendices, enseñamos lo poco o lo mucho que sabemos, de acuerdo a unos protocolos, y todos aprendemos de todo, seamos instructores o seamos practicantes o seamos lo que seamos. Esa fotografía que vemos ahí corresponde a Iván Batista, de Panamá. Él es un gran instructor, un gran maestro de Panamá, y él siempre dice, cuando hace sus presentaciones, que dentro de las... no recuerdo exacto cómo lo denominan, pero vamos a decir, dentro de las cosas malas que podemos tener en una supervivencia, él sitúa el conocimiento. Y entonces, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo es malo tener conocimiento? Pues en muchas ocasiones el conocimiento te lleva a creerte más o a obviar demasiados protocolos que antes no hacías. Es decir, si estás acostumbrado en cuerdas, que estábamos antes hablando, y te dicen, mira, tienes que llevar esta cuerda y esta otra, y el mosquetón se pone así, y le tienes que cerrar antes y comprobar que está cerrado, y la cuerda mira que no roce, a veces esa suficiencia que te da, el que llevas mucho tiempo haciendo eso, te puede llevar a empezar a saltar de protocolos que desembarquen en un accidente, como nos ha ocurrido, o le ha ocurrido a mucha gente, y por eso se dice a veces que los conocimientos tienen una doble vertiente, es bueno y es malo. Desde aquí nuestro gran aprecio a Iván, es un gran maestro. Y ya casi terminamos, y la idea era 30 minutos, digamos, 30 minutos exactos ahora mismo. Bien, la montaña rara vez da una segunda oportunidad. Seamos humildes y asumamos nuestra inferioridad ante la naturaleza. Siempre estamos en inferioridad. Respetemos la majestuosidad y actuemos en consecuencia. Y bien, chicos, esto es todo respecto a la presentación. Como os digo, queríamos ser muy exactos con el tiempo. Está extraído del programa formativo de IASA, que en su... Jaime Barrayo y un servidor. Y ahora, pues, tenemos 10 minutitos, por si tienen algunas preguntas o algunas dudas, en las cuales yo les pudiera ayudar. Arturo, en primera instancia, gracias por tu presentación, por esa diferenciación entre un concepto y otro, por esa invitación a tomar las actividades en montaña, y este conocimiento con madurez, con responsabilidad, con respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia la naturaleza. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Vamos a dar inicialmente la palabra a Diego González, presidente de la Asociación Colombiana de Supervivencia. Luego a Carlos Bravo de Perú. Diego, tienes la palabra. Gracias, Rafael. Bueno, Arturo, pues, un placer para nosotros también tenerte dentro de este grupo muy selecto de instructores. Ya con Arturo había tenido la oportunidad de hablar anteriormente. Nos había hecho una propuesta y queremos aprovechar esta oportunidad para poder enlazarnos contigo y seguir haciendo parte de este proceso. La unión y la idea nuestra siempre ha sido la unión entre todos los instructores y todas las personas que estamos evocando este tema de manera serio a nivel mundial. Entonces, en nombre de CONFESUR, siendo, digamos, como la carta representativa en Colombia de la Confederación Suramericana, y en nombre de ACOSUR como presidente de la Asociación Colombiana de Supervivencia y Preparacionismo, quiero felicitarte y quiero darle gracias también por estar acá con nosotros y posiblemente, pues, que podamos nosotros interactuar con IASA, ya contar con ustedes dentro de nuestra institución. Una presentación impecable acerca de lo que nosotros realmente pensamos, de lo que es la supervivencia, de cómo se debe de vivir y cómo debemos de descartar. Entonces, manejamos conceptos muy similares, conceptos muy iguales, con diferentes palabras, pero siempre encaminados a buscar el mismo punto. Entonces, Arturo, te tomo nuevamente como un amigo más en este largo camino de la supervivencia. Te damos también cordialmente una bienvenida a ACOSUR. Esta también es tu casa. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu participación. Bueno, para mí un honor, Diego González, es casi una leyenda ya en este mundo de la supervivencia. Entonces, un honor. Efectivamente, estuvimos hablando hace tiempo. La labor que ha hecho CONFESUR es impecable. Con la cantidad de personas que han conseguido juntar para que esto funcione, es algo difícil. Y desde ya estoy, como para, vaya, se me fue el otro nombre, pero desde ya, por supuesto, contar conmigo. Y nada, las gracias siempre a vosotros por la excelente labor que habéis hecho y que seguís haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Sigue, Rafael. Gracias, Diego. Continuamos con Carlos Bravo, de Perú. Buenas tardes ante todo. Un saludo por ya de acá, desde Lima, Perú. Y, bueno, quisiera hacer una pequeña acotación. Lo que te dejabas de mención. Es verdad, a veces uno creyendo que sabe más, comete varios errores. Y eso me recuerda que una vez un instructor de acá me dijo, y se me ha quedado desde ya varios años en la mente, donde termina la confianza, desaparece la seguridad. Y, bueno, pues ese es un hecho real. Y, más bien, muchas gracias por la participación. Agradezco bastante la oportunidad. Gracias. Gracias por tu palabra. Sí, sí, así es. En el momento en que ya nos empezamos a creer, como se dice aquí en Costa Rica, al papá de los tomates, pues es cuando empiezan a venir muchos problemas. Forma parte, al final, de intentar estar siempre en un nivel muy humilde y saber que, bueno, que siempre nos queda por aprender y que siempre estamos propensos a sufrir un accidente. Todo, cualquier persona nos puede ocurrir. Nos dice Ismael Rodríguez. Dijo el santo de la espada Musashi, el peor enemigo del samurái es su propio descuido. Gracias, Ismael, por esas notas siempre de Oriente que traes y nos compartes. Otra frase de Guillermo Bonilla. En artes marciales, que si bien nos invita a ser mejores y dar nuestro mayor esfuerzo, debemos hacerlo contemplando la debida seguridad. Entrena tan fuerte en la práctica que el combate sea un descanso. Mira pues, Arturo, estás motivando aquí a todos estos karatekas, yudotecas y senseis orientales. Sí, dentro. A través de tu bella exposición de invitación a la conciencia, concientización, perdón. Sí, dentro de la rama de todo el tema de defensa es verdad que se sigue bastante todo ese tema. Es aplicable a todos los aspectos de la vida. Yo durante muchos años me he movido en el tema acuático y en el tema acuático, por ejemplo, es casi, yo me atrevo a decir que más complicado, ¿no? Porque estás con alumnos debajo del agua y si un regulador falla, un tanque o algo, entran en pánico, pues son segundos los que tienen para volver a ponerse el regulador o tener un accidente grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso y divertirse en la montaña y pasarlo bien y extrapolar eso al resto de las personas. O sea, que vean que nosotros nos divertimos pero que no nos ponemos en riesgo. Arturo, una pregunta. Desde Costa Rica, desde IASA y desde tu percepción personal del recién presente COVID y el futuro, ¿cómo propones tú o piensas tú que podremos llegar a las instituciones gubernamentales, a los colegios, a las universidades, para crearles esta conciencia de que debe haber una preparación en supervivencia? Pero no solo la preparación de supervivencia estilo Hollywood, sino del día a día. El habernos preparado en supervivencia urbana, supervivencia familiar, supervivencia psicológica, para esto que se presentó en la preparación hacia la tolerancia del día a día para sobrevivir el embate económico, los ataques sociales llamados bullying. Todo esto es supervivencia. Eso yo diría que es la pregunta del millón. En Costa Rica, pues muy difícil. En Costa Rica hay muy poca legislación en general. Yo sé que Iván, por ejemplo, en Panamá, Iván Batista, del que hablábamos, ha conseguido hacer algo en Panamá. De hecho, él imparte en la Universidad de Panamá. Diego González, sé que también lo ha conseguido, o está empezando a conseguirlo en Colombia. Esa labor es una labor de años. Como comentaba también un poco antes Ernest, a veces con el tema del preparacionismo, o la pregunta que le hacían es que a veces se ve el preparacionismo, como decía un señor de aquí, de Costa Rica, a veces se asocia con este tema militar y de armamento y tal. Por eso, al menos nosotros intentamos salirnos mucho de todo ese tema militar para darle, creo que la base primordial es que le demos a la supervivencia un aspecto real de que tiene sentido. Entonces, hasta cierto punto nosotros intentamos salirnos un poco, aunque yo soy el primero que me he visto de militar porque es la ropa más barata y se la compro aquí de los excedentes del ejército, pero intentar darle como el rescate, es decir, la idea del rescate, los colores del rescate, las acciones que hacen los rescatistas están bien vistas. Necesitamos hacer esa proyección de que la supervivencia es algo necesario y que no tiene nada que ver con jugar a Rambo y que no tiene nada que ver con el cuchillo en la boca y con comer bichos y ahí es donde entramos nosotros. Es decir, lo que nosotros proyectamos en las redes, que es el medio ahora de publicidad, es lo que la gente va a ver. Si yo proyecto algo del tipo paramilitar, pues en Colombia evidentemente no se va a ver bien. Digo Colombia porque, bueno, en España hemos tenido otros problemas, pero le hace también Costa Rica, que es un país que no tiene ejército o yo qué sé, o el país que quieran. Entonces, la proyección que nosotros le demos a la formación en la supervivencia hará que tarde o temprano podamos llegar a esas entidades que es lo que ahora estamos intentando todos. Yo soy el primero que estoy intentando a través de nuestra asociación y vosotros a partir de la huestra y ahora si nos unimos más todavía, pues explicarle a la gente y decirle, como decía antes Ernest, miren, es que ven, esto que nosotros les decíamos ya ha ocurrido. Entonces, es el momento de que ustedes empiecen a implementarlo de alguna manera, en alguna forma y poco a poco pues lo conseguiremos. Es labor nuestra, es labor de los que nos dedicamos a esto. Muy bien, Arturo, gracias por tu presentación, gracias por participar desde Costa Rica, un conferencista más internacional que le da altura y nivel a nuestro evento. Vámonos entonces. Dale. No, no, decía un placer que me despediría. Un placer, chicos. Gracias a ti. Vámonos entonces ahora para México con Raúl Sánchez quien nos va a hablar sobre prevención y atención prehospitalaria a envenenamiento por fauna venenosa. Raúl, ¿estás en línea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos desde la Ciudad de México. permítame compartirles la pantalla. ¿Qué tal? Y pues aplaudo y agradezco muchísimo esta iniciativa y esta organización y aplaudo mucho también el hecho de que, bueno, nosotros como latinoamericanos nos estemos uniendo. Es un tema del que se ha estado hablando todo el día y de hecho, bueno, me disculpo por el día de ayer, no pude asistir a las pláticas, tuve un tema laboral que atender, pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por la invitación y bueno, como sé que estamos cortitos de tiempo, vámonos rápido y claro. Voy a platicarles un poco sobre cómo prevenir y cómo atender un envenenamiento por fauna venenosa. Es un tema muy extenso, es un tema muy complicado, es un tema en el que tienen, en el que intervienen muchísimas ciencias como la medicina, como la biología, como la química, como la medicina de emergencia. Entonces, en media hora no nos vamos a ser expertos en este tema, sin embargo, vamos a hablar de algo muy importante y siguiendo en la línea de la frase que dijo Arturo en su presentación pasada, que el mejor accidente es aquel que no ocurre. Estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, sobre esa misma línea vamos a trabajar acá, vamos a minimizar, vamos a minimizar las probabilidades de que nos ocurra algo así, porque un envenenamiento por fauna venenosa es una emergencia médica prioritaria, en la que, pues, si nosotros llegásemos a tener un evento médico como ese, pues estamos entrando en una etapa de supervivencia en donde de una vez les adelanto, sería prácticamente imposible sobrevivir. O sea, les adelanto ese dato. Bueno, me presento rápido, mi nombre es Raúl Sánchez, soy biólogo por la Universidad Autónoma de Puebla. He trabajado aproximadamente 10 años con fauna venenosa, principalmente serpientes, de una manera académica, tanto en campo como en laboratorio. He dedicado mi carrera al estudio de estos animales y a la capacitación y a pláticas, a bomberos, a protección civil, incluso a policías, sobre no solo cómo manejar sus animales, si no, también, patrocinó a policías, sobre no solo cómo manejar sus animales. ¿Eso fue un comentario, una pregunta o qué fue? David Leal, por favor, cerra tu micrófono. ¿Algo más? A ver, algo está pasando con el audio, creo. Se activó el micrófono accidentalmente. Ah, vale, vale, perdón. Bueno, entonces continúo. Y bueno, posteriormente hice una maestría en la Universidad Autónoma de México, en donde, pues, hice estudios sobre la bioquímica y las fisiopatologías que incidían en el cuerpo humano sobre algunos componentes tóxicos de los serpientes, perdón, de los venenos de algunas serpientes. Bueno, ahora sí, algo que me gusta hacer hincapié y algo en lo que me gusta hablar mucho, que, bueno, no nos vamos a extender ahorita, pero bueno, es sobre cómo nosotros, como latinoamericanos, tenemos que estar orgullosos de la enorme y vasta biodiversidad que poseemos en nuestros territorios. O sea, yo creo que ha sido algo que, aunque sea de manera intrínseca, ha resaltado en estas pláticas, porque estamos hablando de que hay gente que habla de montañas, de selvas, de ríos, de desiertos, y ahí es donde radica esta riqueza, ¿no? Y bueno, parte de esa riqueza geográfica, pues, da origen a una riqueza biológica muy, muy grande, en donde nosotros, como países latinoamericanos, pues, destacamos a nivel mundial. Estamos hablando de que más del 70% del territorio de Latinoamérica está comprendido por estas zonas tropicales, entre cada uno de los trópicos, son zonas sumamente ricas en diversidad, vaya, no solo de plantas, sino de animales, bacterias, hace rato hablaban de musgos, ¿no?, que son las briofitas, líquenes, etcétera. Y bueno, pues, parte de esa fauna, parte de esa riqueza, parte de todo ese tesoro que nosotros tenemos como latinoamericanos, pues, es fauna, es fauna venenosa. Si se fijan, acá vamos a hablar rápido de esto, digo, no hay que detenernos mucho acá, pero nada más fíjense en estos datos, y vaya, estos datos ya cambiaron, o sea, estos son datos de hace aproximadamente 12 años, y son datos de hace 12 años porque hasta la fecha no se han actualizado, al menos de manera oficial. Bueno, entonces, fíjense nada más cómo de acá, de estos países negadiversos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis son países latinoamericanos, ¿no? Y por ejemplo, nada más, o sea, aquí, una disculpa, esto está resaltado, México está resaltado, pero porque, bueno, generalmente doy estas pláticas para México, pero no le hagan caso a ese resalte, fíjense nada más, por ejemplo, en Colombia, yo sé que acá hay mucha gente de Colombia, ¿no? Fíjense nada más aquí en Colombia la cantidad de especies de aves que tienen, y compárenlo con cualquier otro, o sea, dénse aquí una comparativa rápida, rápida, por ejemplo, con China que está inmediatamente abajo, China estamos hablando que es un país de que casi, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Una cosa así, y Colombia es un país con, corríjame, por favor, si estoy mal, un millón de kilómetros cuadrados, por ahí está, o sea, es el 10% del territorio, y fíjense cómo incluso está por arriba de China, ¿no? Acá México está subrayado porque, bueno, somos como mexicanos, uno, tan solo después de Australia, el segundo país con mayor biodiversidad de reptiles, y, bueno, como les decía, parte de esa riqueza, parte de ese tesoro que tenemos, pues, también está la fauna venenosa que puede llegar a resultar peligrosa a la salud humana, y, bueno, es a la que nos vamos a enfocar ahorita, es parte de los peligros objetivos de la montaña, en nosotros estar incidiendo en áreas naturales, en áreas remotas, que es el hogar de estos animales, pues, es un peligro subjetivo, y hay que poner especial atención. Bueno, ¿cuáles son los animales que se consideran peligrosos o venenosos? Animales venenosos hay muchos, sin embargo, no todos, no todos son de importancia médica. ¿A qué me refiero con esto? A que, bueno, hay muchos animales que presentan veneno, sin embargo, no por eso figuran como amenaza a la salud del ser humano. Puede existir, por ahí perdido en el monte, el animal con la toxina más poderosa del mundo, pero en la vida se ha documentado, o en la vida ha pasado que un ser humano haya estado en riesgo, su salud, por el encuentro con ese animal, entonces, y a lo mejor ni pase, ¿no? Entonces, a lo mejor sí tendrá la toxina más poderosa del mundo, pero, pues, en la vida va a envenenar a un ser humano, entonces, no es una importancia de relevancia médica. Esa diferencia es importante recalcarla, porque con base en eso es donde vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, por ejemplo, no sé si el puntero de mi cursor se vea, pero en la primera tablita que tenemos a la izquierda, ahí me di a la tarea de hacer un comparativo de tabular algunos datos interesantes, por ejemplo, con el tema de serpientes, que es donde yo más trabajo. Fíjense, vamos a hablar del caso de México, ¿no? Serpientes, estamos hablando que en México hay alrededor de 440 especies, ya son más. Me parece que en el último mes se describieron y se subieron taxonómicamente más especies, pero, bueno, es un dato aproximado. De 440 especies, 91 son consideradas venenosas y de importancia médica, ¿vale? Entonces, y de ahí, vaya, tenemos tabulados varios países, la mayoría de latinoamericanos. Tenemos Australia, que, por ejemplo, aquí puse Australia por el simple dato, y muy interesante, de que, por ejemplo, si se fijan, todos los países latinoamericanos, a pesar de que no tenemos tantas especies venenosas, sí tenemos más diversidad en grupos de especies venenosas. No sé si eso se entienda. Déjenme aclararlo. Si se fijan, Australia, que tiene 228 especies, 149 de esas especies pertenecen a un grupo biológico, que es el grupo biológico o familia de los celápidos, de las cuales, bueno, todas ellas son venenosas. Pero si se fijan, por ejemplo, en Brasil, tenemos presencia de 65 especies venenosas que pertenecen a dos grupos diferentes de grupos biológicos que sí son venenosos. O sea, a lo mejor no son tantas como en Australia, pero hay más diversidad. Bueno, en serpientes tenemos que poner atención únicamente a esos dos grupos biológicos, a esas dos familias, que todos los países latinoamericanos, ¿cómo se llama? Compartimos. No tenemos las mismas especies, no compartimos las mismas especies, pero sí compartimos todos los grupos biológicos. Ahora, esta plática es importante que lo recarque desde el principio. No se trata y no se va a tratar de cómo diferenciar a un animal venenoso del que no es. Primero, porque es un tema sumamente amplio, sumamente complejo, en el que en media hora vamos a quedar incluso más confundidos y sería responsable de mi parte intentar hacer un tipo de acercamiento de ese tipo. Entonces, vamos a trabajar desde la prevención de que el accidente no pase y qué hacer en caso de que pase el accidente. Bueno, en arañas tenemos a tres géneros, están distribuidos por toda Latinoamérica, que son el género Loxuceles, que son estas arañas reclusas o violinistas, dependiendo de la zona como le conozcan. Tenemos el género Latrodectus, que son las arañas conocidas como viudas negras o capulinas también en México. Y el género Funeutria, que son las famosas arañas, estas están muy presentes en Brasil y en Argentina, que son las arañas estas presentes en los platanares, que bueno, en algún momento hubo un pánico en Europa tremendo porque no sé quién empezó a difundir información falsa de que en los plátanos importados de Brasil y de muchos lugares de Centroamérica iban estas arañas y que ya estaban matando gente, lo cual fue totalmente falso, pero bueno, a la gente le encanta el sensacionalismo y bueno, es para darles un ejemplo de cuáles son estas arañas. Y los alacranes o escorpiones, perdón, alacranes es una palabra muy en México, los escorpiones de importancia médica son de dos géneros, uno es del género Centuroides y otro es del género Titius. Bueno, entonces, empezando por la prevención, lo primero que vamos a hacer es, si no son expertos o si no se dedican a un estudio científico taxonómico de qué especie es cuál, entonces lo primero que tenemos que hacer es ignorar todas esas guías y todas esas diagramas y todas esas caricaturas en donde con flechitas y con colorcitos nos indican, es que si tiene estas características es venenoso y si tiene estas otras características, entonces no es venenoso. Por favor, no le hagan caso a esas guías, a menos que sean taxónomos, a menos que sean expertos en su localidad, entonces vaya, y si lo son, ustedes me darán la razón de que todas estas guías que además tienen una fuerte difusión por internet, lo único que nos llevan es a exponer a la gente. Entonces, como la guía esta y como en la, ¿cómo se llama?, en la caricatura esta, me decía que entonces como tenía el ojo de cierta manera, no es venenoso, entonces vale, voy y lo sujeto, ¿no? Entonces voy y juego con ella, entonces voy y la cojo para sacarla de la casa, o voy y estoy en el monte y como la guía esta me dijo que no es venenosa, pues no tengo el reparo en estar jugando con ella y picándola con una vara. Como ejemplo de esto, está muy difundido, y es un ejemplo que estoy seguro que muchos de ustedes van a conocer, está muy difundido la famosa lámina y el famoso mantra de que únicamente es coral verdadera, es coralillo, si cumple con el patrón de colores que diga rana, ¿no? Rojo amarillo, negro amarillo. Eso, vaya, es una tremenda barbaridad, ha llevado a mucha gente no solo a exponer su vida, sino a seguirla difundiendo toda esa información, porque fíjense cómo viaja esta malinformación. Esa regla únicamente aplica para aquellas especies en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos generaron esa guía, ok, allá se aplica por las especies de coral que tiene, son tan pocas, creo que son tres, que bueno, si cumple con este patrón de colores, quiere decir que es verdadera, lo cual es cierto, pero esa información creo que ya está, llegó hasta el cono sur, y yo he visto ponencias, y yo he visto a gente en parques nacionales de Sudamérica que imitan o que difunden esta información, lo cual es totalmente falso. Entonces, a menos que sean un experto en taxonomía y en identificación local, esta información no la difundan, porque si hay algo peor que la falta de información es la mala información, o sea, la mala información incluso más peligrosa. Y lo siguiente que vamos a hacer, yo sé que aquí me voy a echar a muchos enemigos, yo sé que aquí muchos me van a decir, ah, pues, porque sé que por ejemplo estos personajes de la televisión son íconos de cuestiones de supervivencia y de qué hacer y qué no hacer, simplemente no lo hagan. O sea, el sentido común nos dice que en un escenario, en un escenario de, perdón, 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 en un escenario de, que estoy en un área remota, pues lo último que tengo que hacer es intentar acercar, o sea, si veo, para empezar, encontrar a nuestros animales no es tan fácil como estos programas, no los muestran, ¿vale? Generalmente estos animales a la hora de filmar esos programas son lo que le llaman evidencia plantada, o sea, ya hay todo un esquema en donde vamos a poner al animal acá, ¿no? Que nos prestó un zoológico, que nos prestó un herpetario local, vamos a hacer que el personaje venga y, ay, como que se lo encuentra, bien fácil, ¿no? En su primer día de búsqueda, eso es totalmente falso. Bueno, y siguiendo con esto, por favor, como les dije, el mejor accidente es aquel que no sucede. La mayor parte de los accidentes, al menos en México, yo quiero inferir que en el resto de los países, si no es igual, es muy similar, la mayoría de los accidentes y de los contactos traumáticos con fauna venenosa se dan cuando la víctima intenta interactuar con el animal en cuestión. Sea una serpiente, sea un escorpión, sea una araña, sea, bueno, en México y en Guatemala tenemos una especie de lagarto venenoso, sea el animal que sea, si no sabes lo que es, no interactúes con él. Vaya, incluso sabiendo lo que es, es mejor no interactuar con la fauna. Yo no soy un experto en supervivencia, lo que sí sé es que, bueno, parte de los principios de supervivencia es que una de las cosas, una de las primeras cosas que hay que hacer no es ir a matar animales para comer, ¿no? O sea, la supervivencia trata, hasta donde yo sé y lo que he escuchado en las prácticas, de ser, darle prioridad a ser encontrado y a ser sacado de esa situación de estrés lo más pronto posible. Bueno, lo mismo pasa acá. O sea, si yo veo a una culebra, si yo veo a cualquier animal que vaya, si yo veo a cualquier animal, no voy a ir a jalarle la cola, ¿no? Particularmente el personaje de Wild Frank, que bueno, no es que tenga yo nada en contra de este programa, pero, pues, incluso ya está, ya está en, ya sufre de varias demandas, porque, bueno, el tipo no solo, no solo mal informa, sino también promueve actitudes y acciones, no solo nocivas, que pueden resultar nocivas para el ser humano, sino también destreza la fauna local. Ahora sí, la prevención va a ser nuestra primer arma de qué vamos a hacer para evitarnos el accidente, ¿no? Y me gustaría poner una especie como de analogía, o sea, yo no me voy a ir a poner, o sea, si tengo un sendero para caminar y a la derecha tengo un precipicio, no me voy a ir caminando en el borde del precipicio para ver en qué momento me caigo o no, sino lo que vamos a hacer es ir caminando lo más alejados del precipicio, pues, para salir del lugar. Lo mismo es acá. Ahora, otra cosa muy importante es que con base en la prevención no vamos a poder actuar en una situación de supervivencia, no vamos a poder reaccionar de manera adecuada si no prevenimos y si no tenemos como base estos preceptos de prevención. Y el primero que vamos a hacer es que el lugar al que vamos a estar, o el lugar al que vamos a visitar o vamos a incidir es conocer, si es posible, cuáles son las especies venenosas de la localidad. Para ello, consulten la bibliografía local, para ello váyanse, ahora sí que consulten a su biólogo de confianza o a su veterinario de confianza. Esas personas generalmente tienden a compartir ese tipo de información y, bueno, tener nociones más claras de este tema, pues, más que nosotros. Lo segundo, y esto es importantísimo, es que al lugar al que voy a ir, yo ya voy a conocer de manera previa cuáles son las vías de comunicación, llámense carreteras, llámense caminos rurales, llámense senderos, justamente que cruzan y que trazan esta área en la que voy a estar para yo de antemano saber cómo voy a recorrer la zona. Si hay señal de celular o no para poder hacer una llamada de emergencia, ¿cuáles son los puntos en donde si hay señal de telefonía o no? ¿Vale? Y eso es importantísimo porque con base en eso es con lo que vamos a trabajar en caso de que se llegue a suscitar un accidente. Y lo tercero importante en la prevención es cuál, desde de antemano conocer, cuáles son las clínicas, hospitales o sanatorios más cercanos en el lugar, en la localidad, que cuentan con los antivenenos. De una vez les digo, no hay ninguna otra forma de salir de un cuadro de envenenamiento por contacto traumático con animal venenoso si no es con los antivenenos. ¿Vale? O sea, de una vez les digo que todos aquellos remedios locales que me enjurge juntando alcohol con no sé qué plan no sirve y no solo no sirve, sino que agrava o puede agravar el cuadro clínico de envenenamiento. Y bueno, parte de las prevenciones es mantenerse en senderos. Yo sé que nosotros como visitantes en zonas naturales, perdón, como visitantes en zonas naturales, pues de pronto es necesario salir, o no hay senderos incluso, pero entonces si los hay, por favor, manténganse, o sea, como visitantes, o como instructores, o como guías, manténganse en esos senderos, porque bueno, este tipo de fauna, lo menos que quieres es tener un encuentro con nosotros. Lo último que quieres ver, nuestros animales nos odian, nuestros animales, vaya, nos odian en el sentido de que no nos quieren ver. Nosotros somos más peligrosos para ellos que ellos para nosotros. Mucha atención, o sea, yo sé que suena como muy básico, pero pues es parte del sentido común. Mucha atención al mover cosas, al levantar rocas, al recoger leña para la fogata, ver y bien en dónde estoy metiendo las manos. Y otra cosa importantísima, todas aquellas personas que son padres de familia, que llevan o visitan estas zonas naturales con sus hijos, educar a sus hijos también en ello, y a la mascota también. Si llevan al perro, o he visto gente que lleva hasta gatos, con correa, a visitar parques nacionales y zonas naturales, muchas veces el animal, por curiosidad, está oteando debajo, y recibe la morredura o la picadura del animalito que está en su hábitat, en su nicho. Importantísimo, no caminar descalzo. Esto se dio a raíz de que, bueno, una plática con escaladores, escaladores deportivos, son muy dados a que, bueno, terminan de escalar una ruta, y bueno, para descansar los pies del calzado de escalada, se lo quitan y andan descalzos en la base de la pared, en la base de las rutas de escalada. Pues de preferencia no, o bueno, no de preferencia no, no lo hagan. Y bueno, pues nosotros al vivir en zonas tropicales, es muy común que, bueno, terminando de acamparnos, levantamos al otro día, dejamos hecho un tiradero todo, los zapatos por ahí, la ropa por allá, hecha bolita, puede llegar, sobre todo con invertebrados, se da el caso de que, pues el escorpión o la araña se esconde ahí, nosotros al ponernos la ropa, o al ponernos los zapatos, el animal estaba escondido, y recibimos una picadura, o una mordedura. Y bueno, utilizar una linterna, lámpara o foco, como lo llamen, durante la noche, es importantísimo, que si voy del campamento al auto, o que si me muevo de noche, es importante yo tener visibilidad, en dónde estoy, hacia dónde voy, y dónde estoy pisando, porque la mayoría de la actividad, de estos animales, se da durante la noche, y en horario crepuscular. Y bueno, lo más importante de todo, es que si ya estoy viendo un animal, o si ya tuve un encuentro con estos bichos, no intentes manipularlo, déjalo ser, yo sé que mucha de la gente que está acá, lo entiende, pero bueno, es importante recalcarlo, déjalo ser, déjalo vivir, no te metas con él. Llevamos 20 minutos de plática, vamos a platicar rápido, qué es el veneno, el veneno es un cóctel, es un componente, perdón, es un cóctel, de muchos componentes, principalmente, de naturaleza proteica, están subdivididos, en varios grupos, depende también de cada autor, pero bueno, podemos dividir, a estos componentes, de naturaleza, perdón, proteica, enzimas y toxinas, ¿vale? Las enzimas son todas aquellas, proteínas de un alto, de una alta masa molecular, que lo que van a hacer es, ir cortando, y son específicas, para cada una, de las células diferentes, presentes en nuestro cuerpo. Como ejemplo, les pongo, las fosfolipasas, no se me espanten, si no saben química, no pasa nada, las fosfolipasas, como su nombre lo dice, lo que van a hacer es cortar, romper, por medio de una hidrólisis, los fosfolipidos presentes, en las paredes celulares, pues de nuestro cuerpo, entonces, obviamente, hay una lisis celular, y ahí es donde está el daño, a los tejidos, y por lo cual, nosotros podemos perder, la movilidad, o podemos perder, incluso el miembro, la mano, el brazo, la pierna, en donde recibimos, la herida. el otro, son toxinas y neurotoxinas, estas toxinas y neurotoxinas, más bien, van a incidir directamente, sobre nuestro sistema nervioso, llevándonos, a un paro respiratorio, entonces, ustedes díganme, si ustedes, de no tener posibilidad, o el acceso, a los antivenenos, de manera pronta, van a poder sobrevivir, de una vez se los digo, no. Bueno, este, por cuestiones de tiempo, no les platico esto, pero, aquí hay un ejemplo, de lo que los venenos, en este caso, son, este, venenos de serpientes, son fisiopatologías, por venenos de serpientes, porque bueno, como les dije, hay arañas, hay alacranes, hay este, lagartos, animales marenos, ni se diga, no, hay muchas otras especies. Es un ejemplo, de lo que puede llegar a pasar, con una mordedura, de serpiente, atendida, más o menos, en un rango, pronto, próximo. O sea, observen, el nivel de necrosis, edemas, podemos llegar a perder, el miembro, podemos llegar a tener, consecuencias, paralizantes, si, si, si estas mordeduras, y estas picadoras, no son atendidas, de manera profesional, y pronto. les platico rápido, qué son los antivenenos, los antivenenos, actualmente, contamos con una tecnología biomédica, muy buena, en todo el mundo, ya no es cuestión, de si nada más, en los países del Perú, no, en Latinoamérica, tenemos laboratorios, muy buenos, y además laboratorios líderes, en investigación, y producción, de los llamados, faboterápicos, estos faboterápicos, son aquellos, que llamamos antivenenos, y están compuestos, a manera, a grosso modo, a manera general, están compuestos, de anticuerpos, obtenidos, de un esquema, de hiperinmunización, en caballos, generalmente son caballos, hay países, que lo producen en ovejas, y otros en llamas, o alpacas, me parece, que lo que van a hacer, es neutralizar, cada uno, de los componentes, tóxicos, de los venenos, que nosotros tenemos, circulando en nuestro cuerpo, una cosa, que es importante, también recalcar, es, los antivenenos, van a detener, van a inhibir, la acción del veneno, que ya tenemos, en nuestro sistema, sin embargo, no van a resacir, el daño, que ya generaron, o sea, lo que ya me dañó, las fisiopatologías, que ya, o sea, el tejido, que ya destruyó, o las conexiones, nerviosas, que ya, que ya destruyó, eso, el antiveneno, no lo va a reparar, simplemente, va a impedir, que ese veneno, siga propagándose, y siga generando daños, en nuestro cuerpo, bueno, como les dije, la acción, que nosotros, vamos a realizar, está totalmente, fundamentada, en las acciones, de prevención, que nosotros, ya tenemos, y que ya realizamos, y que tenemos presentes, a la hora de estar, visitando nuestra área, lo primero, que hay que hacer, es mantener la calma, eso bueno, eso es, en cualquier, en cualquier emergencia médica, ¿vale? Lo siguiente, que vamos a hacer, es que vamos a retirar, obstrucciones, si la mordedura, o la picadura, se dio, en una mano, o en un brazo, es muy probable, es más, no es probable, es casi seguro, que vamos a tener, un cuadro, un cuadro clínico, en donde vamos a tener, muchos síntomas, localizados como edema, la mano, el brazo, se nos va a hinchar, de manera, que jamás en la vida, imaginamos, que se iba a hinchar, vamos a tener, o sea, si no lo tenemos a tiempo, vamos a tener, principios de necrosis, y vamos a tener, un hemorragio, entonces, lo primero que hay que hacer, es mantener la calma, retirar obstrucciones, relojes, anillos, pulseras, incluso, si tengo puesto, en la camisa, que me queda, más o menos, este, apretada, pues es, si podemos cambiarlo, por algo, mucho más holgado, mucho mejor, anillos, relojes, pulseras, esclavas, en fin, todo eso, que genere, una posible obstrucción, derivada del edema, hay que retirarlo, y si, de pronto, ya tenemos el edema encima, hay que cortarlo, ahora, la mejor, herramienta, con la que, todo mundo contamos, con la que, nosotros podemos salir, de este, de este problema, va a ser, y es que todos, ya cargamos, con un teléfono, celular, con cámara, lo que vamos a hacer, es tomarle fotos, cada 15 minutos, a la lesión, de nuestra víctima, y de esa manera, vamos a llevar, un registro, de qué es lo que está pasando, cómo está avanzando, el cuadro, perdón, y en qué hora, o sea, porque obviamente, al tomar la foto, hay un registro de la hora, porque con ese, con ese, con ese, con ese registro fotográfico, nosotros vamos a poder llegar, a la hora que lleguemos, con el médico, que va a atender, la lesión, con el médico, que va a atender, el cuadro clínico, y este médico, local, obviamente, va a saber identificar, qué hacer, qué especie fue, y cómo atenderla, y en qué estado de evolución, está, el paciente, vale, y el traslado, o sea, en el momento, en donde yo tengo, tan solo, o sea, no hay que esperarnos, a que, a que, ah, pues ya me picó, ya me mordió, pues vamos a esperar, si es venenoso o no, a lo mejor no, ante la duda, es mejor salir del lugar, y ser atendidos, a, tener este, tener un problema mayor, entonces, el traslado, a, a, a una clínica, donde ser atendido, para la aplicación, de los faboterapicos, debe ser inmediato, porque como les dije, lo único, que va a sacar, a nuestro paciente, de un cuadro de envenenamiento, van a ser, la aplicación, de los antivenenos, y, quiero recalcar, no hay que succionar, ni con la boca, ni con estos dispositivos, hay unas como bombas, ¿no? este, en donde uno, lo pega, y creo que jala, no sirven, o sea, ya, estudios recientes, y no tan recientes, perdón, demuestran, que no solo no sirven, sino de que pueden agravar, la lesión local, no se aplican torniquetes, no se aplican cataplasmas, de que aquí hice, una cosa con una planta, y alcohol, entonces te lo pongo encima, no, no alcohol, ni frotado, perdón, en la lesión, perdón, ni tomado tampoco, para darnos valor, yo sé que se antoja, pero, no, no, no aplica, y, no remedios caseros. me di a la tarea de investigar cuáles son los principales productores de antivenenos en nuestros diferentes países latinoamericanos, son laboratorios que cumplen con la producción de estos reactivos con todas las normativas internacionales y son líderes en investigación y producción de esta tecnología. Entonces, sin miedo, o sea, porque mucha gente me dice, oye, ¿no es peor que me pongan el antiveneno? No, para nada. O sea, ya los faboterapicos de tercera generación, que es con los que contamos, son totalmente seguros, no pasa absolutamente nada, es más, al contrario, o sea, si estamos en un cuadro de envenenamiento, eso es lo único que nos va a sacar. Y ahora, esos laboratorios no solo son productores e investigadores en estos reactivos, sino que también son a quienes nosotros, desde su lugar de origen, pueden acercarse para recibir capacitación, para resolver dudas, para cualquier cosa. O sea, yo tengo entendido, por ejemplo, que Clodomiro Picado y Butantan de Brasil, de vez en cuando organizan capacitaciones para médicos, para paramédicos y para personal de salud, de pronto también para guías, para biólogos, para veterinarios, entonces, son estos laboratorios a quienes se pueden acercar. Y perdón, ya me pasé de tiempo, pero bueno, me pasé un minuto de tiempo nada más. Hasta acá, hasta acá, muchas gracias por su atención, no sé si tengan dudas, tengan cualquier cosa que quieran resolver. muchas gracias por tu presentación, por ese viaje, por este tema, que para muchos puede ser bastante interesante, y como tú lo dijiste, pues 30 minutos no son suficientes para hablar, sobre si son venenosas o no, partiendo de ahí ya, queda la respuesta a una pregunta, y es no hay manera de que el maestro en este momento nos dé esa indicación. ¿qué opinión te merece que una persona cargue los antiofíricos en su moral o en su equipo personal, y definitivamente, pues de una u otra manera, lo tenga para un tipo de serpiente, si resulta que le salió otra, igual se lo inyecte? ¿qué hay? Exactamente, sí, sí, exactamente, vaya, es una pregunta muy lógica, es una pregunta muy común, yo aquí, lo que les digo, lo que me dedico a decir, en este tipo de capacitaciones, es, carguen los antivenenos, únicamente, uno, si la legislación de su país, les permite hacerlo, porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, por lo menos en Costa Rica, es ilegal que una, que un civil, cargue con estos, con estos reactivos, porque, ahí sí desconozco, pero en Costa Rica es ilegal, que, vaya, que incluso los biólogos o veterinarios, o gente que está trabajando metidos en el campo, los, los estén cargando, no sé cuáles sean las consecuencias penales que te encuentre con ello, pero, pues es mejor no jugarle, y segundo, el cargar con los antivenenos, significa que yo ya sé cómo aplicarlos, y eso tiene que ver mucho, con lo que acabas de decir Rafael, o sea, ya vimos que hay muchos grupos biológicos venenosos, entonces, mucha gente, y he conocido a gente que, que se enorgullece, no, me dice, mira Raúl, yo ya tengo, yo ya tengo acá mi kit de antivenenos, y veo y, oye, y sabes cómo usarlos, no, sabes cuál es la dosis, no, sabes cómo se aplican, se inyectan, pues no, 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 o sea, en realidad, carguen los antivenenos, todas aquellas personas, que no sólo tienen, la, la, la facilidad de, de acceder a ellos, sino que se capaciten para usarlos, y además, que, realmente tengan la necesidad de hacerlo, para todas aquellas personas, por ejemplo, que están metidos dos, tres, cuatro semanas, en la selva amazónica, y que saben que están, a más de dos horas, de cualquier atención médica profesional, pues sí, y no sólo cárguenlo, sino como les dije, capacítense, no sé si vean una de las diapositivas, creo que se me pasó decir eso, lo importante es la capacitación local, porque además, si yo voy, y me capacito en Estados Unidos, para la atención ofídica, o para la atención de, de un contacto traumático, con animal venenoso, los fármacos disponibles, no son los mismos, y los fármacos necesarios, no van a ser los mismos, que si yo tengo un accidente, en el sur de Argentina, o que si lo tengo en Perú, o que si lo tengo en Bolivia, las dosis, los faboterápicos, como ya vieron, cada uno de los laboratorios, produce su propio faboterápico, y la manera de administrarlo, y la cuantía, para administrarlo, y la farmacología para hacerlo, son diferentes, entonces, yo los invito a que, ok, si se quieren, si se quieren capacitar en el tema, capacítense con el órgano, que se remitan al órgano, o a la institución local, a la, de donde estén, para capacitarse, y para tener los antivenenos, de lugar, no sé si contesté su pregunta. Muy bien, vamos a, Diego González, tiene la palabra. Gracias Rafael, primero que todo, pues, muchas gracias al doctor Raúl, por su intervención, una intervención, muy puntual, para las actividades, que nosotros realizamos acá, y más que, que hacerle preguntas, al doctor Raúl, es agradecerle, porque muchos de sus comentarios, son lo que nosotros, replicamos acá, a nuestros grupos, y que se vuelve mecánico, al decirlo, y quisiera compartirles, una experiencia, que tuve muy desastrosa, perdón, gracias a Dios, no muy desastrosa, gracias a que fue una mordedura seca, pero, pero, tuvimos un inconveniente, grandísimo, en el tema logístico, que afortunadamente, fue un descanso posterior, entonces, en, yo me encuentro en Santa Marta, al norte de Colombia, 34 kilómetros hacia el norte, vía La Guajira, precioso lugar, precioso lugar, sí, tengo mi escuela de supervivencia, sobre el río Mendihuaca, uno de los trabajadores, de mi finca, allá se reúne mucho la palma, la palma de coco, la hoja de palma, para terminar de hacer estructuras, y demás, que la utilizamos, para hacerlo muy primitivo, este muchacho, conocido como el, con el Guajiro, este señor, conocido como el Guajiro, uno de mis trabajadores, en el momento, en que fue a reunir la palma, y llevársela al hombro, había una u otra, aló señor Víctor, ¿cómo está? Habla con Daniela Gallego, para México Magenta Seguros, señor Víctor, era para confirmarle la asistencia, en un transcurso, de una a dos horas, se lo estaría comunicando el medio, ¿Pueden silenciar ese micrófono, por favor? ¿Tuvimos un cruce de comunicaciones, o soy yo nada más, quien lo está oyendo? también. Ok, bueno, entonces, termino mi historia, este muchacho, se llevó la palma, aquí al hombro, y sobre ella, no alcanzó a presenciar, una u otra, un Hasper, que estaba, en la palma, él recibió una mordedura, a la altura del cuello, en el momento, yo me encontraba en clase, me llamaron urgentemente, profe, al guajiro lo mordió, una mapana en el cuello, claro, cuando a mí me dicen, al guajiro lo muerde una mapana en el cuello, pues claro, me imaginé una cantidad de cosas, el desespero, porque ya dije, si lo mordió una mapana en el cuello, le inyectó veneno, el guajiro está muerto hoy, entonces me imaginé, todo este tema social, los seguros, la familia, y demás, yo activé mi plan de emergencia, y contingencia que tengo en la finca, yo tengo, dos ampollas, de, de, de polivalente, para, atacar este tipo de mordeduras, de viperios, yo las guardo allá, porque en Colombia, es legal tenerlo, o sea, es legal comprarlo, es legal tenerlo, pero no es legal aplicarlo, dadas las condiciones, de una mordedura, que hay que hacer, unas pruebas antialérgicas, que no tenemos en el momento, digamos, un centro de atención, de primera instancia, para poder hacerlo, y todo se debe, es a transportar las ampollas, al hospital, por si el hospital, no tiene, las ampollas, para poder solucionar, el inconveniente, entonces es básicamente eso, es tenerlas, y en mi equipo, y la gente que sale conmigo, a expediciones, nosotros en nuestro botiquín, las dos ampollas, pero simplemente, para transportarlo, y cuando lleguemos, al hospital, proceder a hacerlo, porque sabemos, que nuestra legislación, habla de un procedimiento, invasivo, si nosotros, en el tema médico, tratamos de hacerlo, es muy complicado, creo que los únicos, que están autorizados, en Colombia, para poder aplicar esto, son los enfermeros, de combate del ejército, quienes, dadas las condiciones, de su operatividad, lo tienen que hacer, bueno, lo cierto del caso, en cuestión de dos horas, llevamos al Guajiro, a la clínica, entró primero a la clínica, a los Nogales, la primera que hay acá, ya habíamos activado, el plan de emergencia, y contingencia, eso fue a las 11 de la mañana, y a las 6 de la tarde, el Guajiro ya estaba en su casa, fue una mordedura seca, solo le generó, una inflamación corta, pequeña, que no tuvo ningún inconveniente, entonces, esto nos enseñó muchísimo, sobre todo, del plan de emergencia, y contingencia, de cómo se deben de tener, organizados los protocolos, para poder atenderlo debidamente, y no generar, un desespero, muchas de las personas, hablan del famoso torniquete, yo sé que es una respuesta, que puede dar el doctor, me adelanto un poco a decirle, el torniquete está prohibido, el torniquete es solo, para detener flujos sanguíneos, no para detener venenos, el veneno ya está en la piel, y si es un veneno hemotóxico, de unos a otros, ya va a empezar a generar necrosis, entonces, si utilizo una bomba de destrucción, y utilizo un torniquete, voy a acabar de dañar el tejido, eso es básicamente, como el aporte, que quería hacerle, agradecerle nuevamente, al doctor Raúl, por su intervención, y decirle que aquí en Colombia, pues cuando tenga la oportunidad, estaremos próximos, a poderlo atender, como se merece, le mando un abrazo, desde estas tierras, en nombre de la, Confederación Suramericana, de Supervivencia, y también en nombre, de ACOSUB, nuestra organización, para que sigamos en línea, muchas gracias. Muchas gracias Diego, claro que sí, pues este, te agradezco mucho, tu aportación, eso que viste, es un ejemplo, de cómo, de cómo suceden accidentes, en todos lados, en México, tenemos una situación parecida, en donde, pues nosotros podemos tener, los antivenenos, y, pero por ejemplo, acá en México, únicamente, los médicos, tienen el permiso legal, y el permiso del Consejo Médico Mexicano, para aplicar el antiveneno, y así como tú, me dices Diego, que, que mucha gente, que trabaja en campo, lo trae, para que en caso, de que, de que, llegue a la clínica, y en la clínica, la que llegó, no hay el antiveneno, pues se le aplique, hemos tenido experiencias, en donde, llegan, con los, con los antivenenos, en la mano, oiga, pues es que yo sé, que me mordió esto, soy biólogo, sé reconocer, y por favor, necesito que se me aplique, faboterapia, con estas características, con estas condiciones, este, pues van, y ha pasado que, por ejemplo, uy, pero pues no está el jefe de turno, no está el médico, encargado, del turno, que es el único, que puede autorizar, la aplicación de la faboterapia, y entonces, tienen al paciente, tienen a la víctima, esperando durante dos, o tres, o cuatro horas, hasta que llegue, el médico turno, y quien llegue a aplicarlo, sin el permiso, o sin la licencia médica, en México, eso ya se está buscando, quitarlo, pero bueno, este es un ejemplo también, para enriquecer tu, tu, tu experiencia, para médicos, o enfermeros, que llegan a aplicar, la faboterapia, con los antivenenos, incluso con, con antihistamínicos, porque, no solo, no solo es el cuadro de envenenamiento, sino que hay casos, en donde es el cuadro de envenenamiento, más, la anafilaxis, entonces, enfermeros, o paramédicos, que aplican, el faboterapico, llegan a presentar, cargos penales, pues contra el consejo médico mexicano, por hacerlo, que tanto proceden, ahí si ya no lo sé, pero, si, pues en ocasiones, no solo, no solo entorpece esto, el hecho de no saber, qué hacer, o no saber reaccionar, sino que uno llega, al hospital, o en la clínica, con un médico, diciendo, bueno, listo, no, o sea, creo que, me salvé, y pasan estas cosas, y, y es otro, pues es un bache, es un tropezón, ahí espantoso, en donde quien sale perdiendo, pues es la víctima, bien, por aquí tenemos, un par de preguntas, de, de Colombia, Tubal Melik, pregunta, ¿el corte de la mordedura, aún se usa? Supongo que, ¿a qué se refieren, con un corte de la mordedura? cortar para que sangre más, supongo, no, 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 o sea, cualquier, cualquier intervención, en la lesión, directamente en la lesión, está totalmente contraindicado, o sea, la succión, y ese, tiene mucha razón, en preguntar eso, porque creo que, fue algo que no mencioné, en mis diapositivas, no, o sea, lo único, que, 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 que a lo mejor, puede realizarse, en la lesión, local, es una limpieza, si es que saben hacerla, o sea, una sepsis adecuada, para que, para que haya limpieza, pero de ahí en fuera, no cortar, no succionar, no torniquetes, y no, este, por ejemplo, hay gente que incluso dice, que con descargas eléctricas, no, está totalmente contraindicado, perfecto, ok, muy bien, tenemos a Juan, Restrepo, tiene la mano levantada, luego le damos la palabra, a Juan Esteban Amaya, y luego, a Tayron Sosa, Juan Camilo, tiene la palabra, Buenas tardes, dos, gracias, por la oportunidad, de participar, de este gran congreso, excelente, la, el tema, que nos diste, ofidismo, pues aquí en Colombia, como te digo, y lo que han dicho, pues los otros instructores, aquí en Colombia, pues anteriormente, no había laboratorio, casi todos los, antivenenos, eran traídos desde México, pero, estaba la, contraprudencia, de que, hay veces no servían, ¿por qué? Porque había especies en México, que no estaban aquí en Colombia, ¿cierto? Es de recordarle, pues a todos, que aquí se maneja, lo que es el monovalente, que es más que todo, para las corales, o el Ipedis, pues como se conocen, y el polivalente, que obviamente, servía desde la, Boktros áspera, hasta la cascabel suramericana, que se conoce acá, como te digo aquí, a nivel personal, ha sido difícil, conseguirlo, porque, pues con los laboratorios, ya de Proviol, obviamente, tiene que tener uno, como los permisos, porque solamente, está autorizado para, digamos, fuerzas armadas, o ciertos hospitales, en ciertas zonas, porque, digamos, la topografía, que tenemos acá, no vamos a manejar, las mismas especies, acordemos, que estos animalitos, son como, más como, partes tropicales, he tenido, he tenido la oportunidad, de poder, de capacitar, comunidades, pero uno, lo que les enseña, es más lo básico, realmente, si se tocan, con estos animalitos, no manipularlos, no tocarlos, porque, lamentablemente, aquí, en nuestro país, pues cualquier persona, que ve un animalito, que se mueva en el monte, lo primero que hacen, es matarlo, ¿cierto? Y recordemos, que estos animalitos, ayudan, pues mucho, como hacia la parte, del ecosistema, digamos, manejan una población, digamos, de roedores, que estén muy alborotados, en una zona, todo eso, eso es lo que he venido manejando, también se le recomienda, nada de utilizar, de estos succionadores, que venden, pues para supervivencia, porque, obviamente, el efecto ya está, el sistemático, pues ya está dentro del organismo, y eso, de por sí, va a generar, pues como efectos, también te quería preguntar, Doc, no sé cómo manejan, el antiveneno ustedes, aquí se maneja, lo conocido como un polvillo, biofilizado, que hay que hacerle una mezcla, y dependiendo, pues cuántas horas, haya estado expuesto la persona, obviamente, con el veneno en el cuerpo, es donde, uno ya realmente, empieza como a actuar, dependiendo de la cantidad, pues del veneno, que haya sido inyectado, porque vemos, no te hables, con lo que son las fricteinas, o lo que conocemos como ampollas, y todo ese tipo de cosas, de todas maneras, muchas gracias, doctor, por la, por la, ¿qué? pregunta, a ver, actualmente, la única referencia, que se tiene, una referencia documentada, sobre el manejo, por ejemplo, de un cuadro de envenenamiento, es la escala, de Christopher Rodney, perdón, que data, de 1986, y se usa esa, porque, para mal, no hay, no hay una, no hay una escala, actualizada, para diagnosticar, la severidad, del envenenamiento, ahora, esa escala, está ya, cada vez más, en de sus, cada vez hay más, distractores, y más médicos, y, y personal de salud, que dicen, esa escala está, mal hecha, sin embargo, es lo único que tenemos, lo que yo te sé decir, es que si tienes, un cuadro de envenenamiento, con, con la persona, que sea, sea niño, sea adulto, sea de la tercera edad, y, y estás seguro, de un cuadro de envenenamiento, y tienes a la mano, y tienes la posibilidad, de aplicar los antivinómetros, menos, aplícalos, ahora, tú me preguntabas, generalmente, estos antivenenos, bueno, no generalmente, vienen, en una presentación farmacológica, de una ampolleta, como tú dices, con un liofilizado, y, junto, viene también, con una ampolleta, de diluyente, ese diluyente, vaya, es agua fisiológica, es suero fisiológico, y, bueno, viene en esa presentación, justamente, para la practicidad, de tu poder, este, de tu poder diluir, tu ilofilizado, que es el antiveneno, ahora, ¿cuántas voy a necesitar? Todas las que tengas, o sea, ante, como te dije, o sea, antes, la escala, esta de severidad, de Christopher Roth, nos decía, escala 1, escala 2, escala 3, escala 4, ok, ya actualmente, lo que se está haciendo, es, ok, ya no hay que fijarnos, en los supuestos síntomas, que dice la escala, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona, reacciona diferente, ante, ante un cuadro, de envenenamiento clínico, entonces, el manejo, de la faboterapia, es, si yo tengo, los faboterapicos, en medio, apenas entran, en el sistema, está comprobado, y está totalmente, demostrado, que esos antivenenos, apenas entran, en el sistema, de la persona, empiezan, a inhibir, la acción, de las toxinas, entonces, por ejemplo, acá en México, y te lo voy a decir, ahora sí, que este, acá en México, tenemos, un cuadro de envenenamiento, son 10 viales de entrada, de los cuales, bueno, es agoteo medio, obviamente, es escandalizando, la persona, tú que eres paramédico, escandalizando a la persona, ponemos 9, 9 de esos viales, en nuestra, en nuestra solución fisiológica, como te agoteo medio, y una va en bolo, y en ese preciso momento, empezamos a ver, cómo actúa el antiveneno, y la persona, de inmediato, empieza a recuperarse, entonces, y tu pregunta era, sí, no, o sea, exactamente, entonces, viene un diluyente, una ampolleta también, con el leofilizado, esa se diluye, y, 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 y tenemos, y va a nuestra venoclisis. Muy bien, vamos a darle la palabra a, Juan Esteban Amaya, luego, Tyron Sosa, y luego, Ricardo Ramos, de Costa Rica. Sí, hola a todos, gracias Raúl, por la presentación, en cuanto a la adquisición, del antiveneno, en Colombia es posible, es legal, lo que pasa, es que es costoso, y no tiene una vida útil, muy larga, entonces, una vida de almacenamiento, muy larga, entonces, es algo que hay que estar reponiendo, continuamente. Acá te voy a interrumpir, Juan, perdón, perdón que te interrumpa, ok, este, esto que les voy a decir, es extraoficial, vale, no vayan a, o sea, ahorita que se los digan, no vayan a, es que me lo dijo Raúl, no lo grabé, estos, estos faboterapicos, vienen en una presentación, liofilizada, liofilizada, es, es un proceso, que se le llama, criodesecación, y es que, a todos estos proteínas, de anticuerpos, que nosotros obtuvimos, de un proceso de precipitación, que son, los que van a actuar, dentro de nuestro sistema, a la hora de, de enfrentar un envenenamiento, a la hora de tratarlo, liofilización, quiere decir que le quitamos, toda y cada una de las, no hay agua presente, en, en, en esa ampolleta, de liofilizado, ahora, estas ampolletas, con el liofilizado, vienen, con una fecha, supuesta de caducidad, porque bueno, para la comercialización, y para la venta, y para la aplicación, de cualquier, material médico, la legislación vigente, la agencia, regulatoria, de cada país, exige que tenga, una fecha de caducidad, obviamente, por normatividad, por ejemplo, en México, los tornillitos, no los tenía, están en esta silla, nosotros, este, este, lo que, ahora, lo que les, lo que les iba a decir, es que si nosotros, cuidamos, esas ampolletas, y no las exponemos, a humedad, ni a luz solar, esas ampolletas, duran, vaya, pueden durar una eternidad, nosotros, nosotros hemos hecho pruebas, de reactividad, de inhibición, con ampolletas, de faboterapicos, de hace 30 años, y siguen guardando, toda eficacia, y toda eficiencia, entonces, si ya, si tienes, en tu posesión, y se te caducaron, pero vaya, si tú ves la ampolleta, y la ampolleta, no ha sido, de lo filizado, y la ampolleta, no ha sido expuesta, a la luz solar, porque la luz ultravioleta, descompone proteínas, y no le ha entrado humedad, o sea, no se han formado, como grumos, húmedos, en ese filo filizado, esa ampolleta, guárdala, porque es oro puro, porque como dices, son caros, son caros, sin embargo, en un accidente, en un evento, en un evento traumático, puedes utilizarlas, sin ningún problema, ah, bueno, entonces, ese es un tema, quería resaltar, que si se consiguen, si es posible, es recomendable tenerlas, pero viene el otro tema legal, es de la aplicación, entonces, por ejemplo, yo siempre pongo mis ejemplos, con el desminado, un equipo desminado, son cuatro desminadores, un jefe de equipo, y un supervisor, y un paramédico, cada equipo, hablo de desminado humanitario, de buscar minas antipersonal, y artefactos explosivos, eso es lo que yo me dedico a hacer, entonces, hay un paramédico, que es una persona, con un título, profesional, de paramédico, de APH, o de enfermero, pero él tiene que, por radio, o por satelital, solicitar la autorización, del médico, para poder aplicar, el antiofídico, si, si no se logra la comunicación, pues ya, está a su criterio, aplicarlo, pero, pero tiene que, tener la constancia, que se intentó hacer la comunicación, y que el médico lo autorizó, porque si no, tiene consecuencias legales, para él, si la persona muere, puede resultar, implicado penalmente, la persona, el otro tema, es, que no solamente, no solamente tener cuidado, con las serpientes, u otros animales, venenosos, sino que, las serpientes, por ejemplo, las constrictoras, su mordedura, no es venenosa, pero, se infecta muy fácil, entonces, no solamente, porque una serpiente, no sea venenosa, ya nos da, licencia de cogerla, o de molestarla, porque, también es peligrosa, la mordedura, de una serpiente, no venenosa, porque se infecta, muy fácil, no sé si, estás de acuerdo con eso, gracias. Claro, sí, 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 efectivamente, la mordedura, una serpiente, no venenosa, como mencionas, Juan, pues, en este caso, de una boa, las boas, llegan a ser, relativamente grandes, son muy fuertes, su mordedura, pues, aunque no es venenosa, pues, es muy dolorosa, y tiende, a la infección, porque en ocasiones, llegan a morder, y no sueltan, ¿no? Son así como, los pitulos, es difícil hacer que suelten una vez que muerden y se prenden, y en ocasiones, durante el desprendimiento, o sea, de estarla jalando, y están intentando que suelte, fragmentos de sus dientes, que son muchos dientes chiquititos y filosos, la punta de esos dientes se queda dentro de nuestra piel, se queda dentro de nuestro tejido dérmico, y llega, y se presta a una infección, porque además, más y después, si este serpiente comió poquito antes, pues, va a tener ahí cierto, vaya cierta placa bacteriana, ¿no? Que puede llegar a infectarnos, y bueno, y tampoco es desestimar, voy a aumentar, voy a enriquecer tu aportación con una experiencia, y es que acá en México, hace aproximadamente año y medio, un año y medio, no recuerdo la fecha, un manejador de un zoológico, en un herpetario, se murió con una boa, y no porque lo mordió, sino porque al estar manejando, al estar manipulando la boa, lo hizo solo, la boa, obviamente, ya después de que se hizo el peritaje, la boa se metió en un estrecho, en un, entre dos paredes, vaya, ¿no? Y había, había un, 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 este, un espacio de maniobra muy corto, entonces la persona esta entró para sacarla, se metió ahí para jalarla, la boa se le enredó, y, y al no poder maniobrar, al no, obviamente la boa, con toda la fuerza, son animales muy fuertes, pudo hacer palanca, y bueno, no es que haya sido intención de la boa matarlo, ¿no? pero lo desnucó, o sea, tienen, tienen tanta fuerza, y bueno, no sé si han visto, hay una infinidad de videos corriendo por redes sociales, en donde, una mordedura de una boa, de una anaconda, de una pitón, la mordedura es fuerte, y es muy escandalosa, es muy dolorosa, y además, la fuerza constrictora muscular a tus animales, es grave, a grado de que hay herpetólogos, o no, no herpetólogos, sino de estos, gente que hace shows con animales, han llegado, al desmayo, han llegado a la hipoxia, porque de pronto se les enreda en el cuello, y en cuestión, vaya, uno se le imagina que son dos minutos, no, en cuestión de cinco, seis segundos, están en el suelo desmayados, entonces, claro, y ahorita, regresando al tema de supervivencia, que es, que es nuestro, nuestro tópico, o sea, yo veo un animal, y cualquiera que sea, o sea, incluso, vaya, si no me meto con el perro del vecino, incluso sabiendo que es perro, ¿no? y que a lo mejor el perro me conoce, pues imagínense en el monte, en la selva, en el desierto, pues si veo un animal, mejor, y estoy, y estoy en una situación en donde tengo que salir de ahí, mejor ni lo muevo, mejor ni lo molesto, claro. Bueno, muy bien, vamos a darle palabra a Tyron Rosa, y a Ricardo, gracias Juan, vamos a darle palabra a Tyron, y a Ricardo, me disculpa, Luvier y Diego, no se las doy, y por favor, sean concretos con la pregunta, gracias, Tyron, tienes la palabra, Buenas tardes, muy amable, ¿qué tal, qué tal? ¿Se escucha, cierto? Bueno, Puerto Boyacá es un sitio que está sobre la ribera del río Magdalena, en el centro del país, tenemos selvas húmedas, tropicales, y nuestro clima es cálido, húmedo, el 70% del perímetro de la región, es rural, es campo, fincas, haciendas, montañas, aquí hay una inmensidad muy grande, de serpientes, arañas, alacranes, insectos, avispas, abejas, y lo más que se repite, son los accidentes ofrídicos, son picaduras de serpientes, conocidas como tallas X, que abundan mucho en las haciendas, y en las riberas del río, y en las zonas montañosas y boscosas, pero hay una práctica, o sea, aquí hay tres sitios, desarmamento, uno es un hospital público, el batallón con un dispensario, y una clínica privada de una petrolera, donde tienen el suelo teofídico, y donde dan los primeros auxilios para tratar de salvar la vida, a las víctimas de moradoras de serpientes, pero hay una costumbre, ¿usted qué opina al respecto? que prácticamente es una exigencia, matar la serpiente, y llevarla a un recipiente junto con el herido, para que allí analicen qué tipo de serpiente es, y qué tipo de medicamento deben aplicarle, muchas gracias. Ok, sí, gracias Tyron, pues, es una práctica, esta que tú me comentas, es una práctica que se tiene, al menos en todas las zonas rurales que yo conozca, no sólo de México, sino de otros países, y es una práctica, peligrosa, peligrosa, pero hasta cierto punto puede ser, a ver, no encuentro el adjetivo, pasan varias cosas, el hecho, el hecho de que ya tenemos a un herido, y el animal sigue presente en la zona, y el animal a lo mejor no sólo está presente, sino de que está en una posición defensiva, en un despliegue incluso defensivo, la esta, la que me dices la talla X, vaya, son serpientes que tenemos presentes en todo, en todo Latinoamérica, son serpientes del género Botrops, son serpientes que tienden a ser relativamente más agresivas que otras, ahora, el hecho de que otra persona, o la misma persona, mate al animal, ahorita, ahorita no vamos a entrar en moralismos de que si está bien o no matarlo, o sea, vamos a lo práctico, vamos a lo pragmático, puede resultar en otra mordedura para la persona que ya fue mordida, o para otra que va a colectar al espécimen, es una práctica que hasta cierto punto tiene su razón de ser, sin embargo, ahorita se está aconsejando, que se dejen de su uso, o sea, que ya queden de su uso, ¿por qué? Primero, por lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, estamos hablando de vamos a duplicar el riesgo, yo intentando matar, o matando al animal que ya me mordió, o que ya mordió, y dos, si en la clínica, la clínica donde tienen los antivenenos, generalmente, el médico, o los médicos que van a tratar esa mordedura, o ese cuadro de envenenamiento, ya saben perfectamente identificar, qué tipo de faboterapia aplicar, primero, por la mordedura, segundo, porque ya saben las especies presentes en la zona, y tercero, porque haciendo todas estas acciones que yo les mencioné, de que, por ejemplo, con mi teléfono celular, voy fotografiando, o al animal, y voy fotografiando, cómo va evolucionando la lesión, y el médico también sabe evaluar el cuadro clínico, porque no es lo mismo la mordedura, en caso, por ejemplo, de una Botrops, como decías, una talla X, o la mordedura de una coral, las sintomatologías son totalmente diferentes, entonces, el médico, cuando llegue el paciente, cuando llegue la víctima, él va a ser capaz, de armar el caso, para aplicar el diagnóstico, ya sin la necesidad del animal muerto, y eso ya es en casi, o bueno, yo me atreveré a decir, que en todas las localidades y comunidades rurales, en las que he tenido la oportunidad de trabajar, el médico, ya sabe que en la zona donde está trabajando, pues solo hay cascabeles, entonces, si le llegan, por ejemplo, con una culebra muerta, y la culebra no era venenosa, pues ya nos pasamos a traer una culebra, me expuse yo, o expuse a mi compañero, de ir a matar y colectar el espécimen, entonces, vaya, no es que esté mal que se practique, porque a fin de cuentas, es una manera rápida de identificar, qué fue lo que me mordió, y qué fue lo que me ocasionó el envenenamiento, sin embargo, ya se aconseja que eso esté en desuso, porque además, incluso aunque el médico, que es muy raro, es muy difícil, aunque el médico se equivoque en el diagnóstico, y me aplique faboterapicos, de otro grupo biológico, me aplique otro polivalente, esos polivalentes, no van a tener, ¿cómo se llama?, efectos secundarios adversos, si es que se me llegan a aplicar, obviamente no va a inhibir, el cuadro clínico de envenenamiento, que ya tengo, en este caso, por ejemplo, por talla X, pero, no voy a tener efectos adversos serios, por la aplicación de otro faboterapico, que no era, entonces, respondiendo a tu pregunta, sé que es un poco ambiguo, pero, de preferencia, yo, digo que ya se desaconseje, que se mate al animal, para llevarlo, precisamente, por una duplicación del riesgo, porque, por ejemplo, en vez de tener a uno envenenado, voy a tener a dos, o voy a tener a uno, con un doble cuadro. Muchas gracias, y de hecho, aquí las serpientes no andan solas, andan siempre en pareja, no sé si pasa en las demás regiones, pero aquí las serpientes, o sea, el peligro es mucho más grande, porque las serpientes andan en pareja, andan de dos serpientes, un momento cuando uno es una serpiente, hay otras por ahí rondando, gracias. Gracias, Tyron, gracias, Raúl, y vamos con la última pregunta, Ricardo Ramos, de Costa Rica. Bueno, buenas tardes a todos, felicitar a la organización, un saludo a Rafa, a Jota, las presentaciones, espectaculares, no, es un aporte, no es pregunta, es un aporte, nada más para el doctor Raúl, también, que él mencionaba, sobre el uso de los sueros, acá en Costa Rica, que no se podían portar, acá en Costa Rica, el sistema de salud, gracias a Dios, es un solo sistema de salud, verdad, que cubre todo el territorio nacional, bajo el nombre de, este, la caja costarricense, el seguro social, verdad, que se conoce por sus siglas, como la CCSS, entonces, nosotros somos, este, como se dice, supervisados, por el, por el Ministerio de Salud, que ellos son los que autorizan, el uso, o desuso, de X medicamento, o tratamiento, protocolos, todo lo que tenga que ver, en el servicio de salud, acá en Costa Rica, existe, el Instituto Clodomiro Picado, que es el, el instituto encargado de, este, formar, perdón, producir, el suero antiofídico, que de hecho, se, tienen varios sueros, que es el suero contra la, terciopelo, o cascabel muda, verdad, que se conoce en Centroamérica, y en Latinoamérica, y este, para la coral, entonces, su composición química, necesita estar siempre, refrigerada, verdad, entonces, eso es uno de los, de los, del por qué también no se puede, verdad, porque ahí en el campo, a veces es difícil andar, este, medicamentos en frío, claro que sí hay instrumentos, y cosas para aportarse, pero igual, este, acá en Costa Rica, no, no se puede, también el otro motivo, es porque, este, de ahí, no todo el, no todos los, los, los metabolismo, o sistemas del cuerpo, verdad, para todos son iguales, entonces, al aplicarse este, este, este medicamento, o este suero, puede, realizarle una, una, una reacción alérgica, el cual en el campo, no es controlable, solamente, estando en un centro médico, entonces, por eso es que el suero antifídico, acá en Costa Rica, no se puede andar. Ricardo, gracias por ese aporte, un abrazo grande de Colombia, y maestro Raúl, tiene la palabra para cerrar, este espacio. Perfecto, pues, yo sé, yo entiendo que, que es un tema que, desgraciadamente, deja más dudas que, o sea, deja más dudas abiertas, que, 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 que respuestas, sin embargo, bueno, espero que, que, que lo que haya aportado hoy sirva, espero que, que, al menos salve una vida, o salve de un, o salve de un susto, eh, me gustaría recalcar, el hecho de, o sea, el tema de que la prevención, del accidente ofídico, es mucho mejor, que la atención, del accidente ofídico, he conocido gente, desgraciadamente, en comunidades rurales, que, que perdieron brazos, que perdieron manos, que perdieron pies, y obviamente quedan, incapacitados, para el resto de su vida, eh, he conocido también, desgraciadamente, incluso con todo el conocimiento, y toda la tecnología farmacológica, tan buena, con la que contamos en Latinoamérica, he conocido también, y he escuchado casos de decesos, cuando eso, en Latinoamérica, ya no debe por qué pasar, y esto es porque, todavía en las comunidades, se conservan mitos, muchos mitos, en donde, eh, no, pues ya me picó, o ya me mordió, pues me tomo el remedio, local, o me tomo acá, el, el, los, abuelitos decían, que hay que hacer esto, y esto, y esto, y, pues desgraciadamente, en el momento, en donde llegan a atenderse a la clínica, es demasiado tarde, ya para, para, para poder salvar la vida, o un miembro, o un miembro, de, de la persona, entonces, pues, bueno, muchas gracias por su atención, de todos modos, cualquier cosa, cualquier duda, les dejo mi correo, mi correo personal, aquí con, con Rafael, les agradezco a todos, mucha su atención, y bueno, pues estar, a estar seguros, a estar seguros, no solo en el campo, sino también, este, ahorita en las ciudades, con el tema del COVID, muchas gracias, Rafa, por la organización, y muchas gracias a todos, por la atención. Gracias a ti Raúl, y continuamos entonces, con esta maratón, de conferencias, en este momento, pues me toca, a mí como médico, compartir con ustedes, vamos a, hablar sobre inyectología, de emergencia, y quiero establecer, mi presentación, en tres parámetros puntuales, o en tres, espacios, espacio número uno, quiero hablarles cortamente, e invitarlos, hacia la concientización, sobre la gestión, de riesgos en montaña, segundo segmento, les hablaré puntualmente, sobre la anatomía, de una manera muy simple, muy didáctica, muy práctica, de cuáles son las áreas anatómicas, donde se aplica una inyección, y tercero, pasaré a una, demostración en vivo, de cómo se coloca una inyección, quiero primero establecer algo, y es, la ley en Colombia, y creo que en todos los países, prohíbe, que una persona, que no esté, en el área de la salud, coloque una inyección, yo personalmente, y ante, la supervivencia, promuevo, la conciencia, y el aprendizaje, de la, auto inyección, en los talleres, que nosotros, realizamos acá en Colombia, bajo mi dirección, yo le enseño, a los participantes, a ellos mismos, ponerse una inyección, y esto es fundamental, porque te puede salvar la vida, los invito, a que carguen, su botiquín, con medicamentos, siempre y cuando, conozcas, cómo actúan, esos medicamentos, y para qué, específicamente, los vas a utilizar, quiero hacer esa, claridad, para que no entremos, en debates de ley, ni en posiciones, de por qué sí, o por qué no, en supervivencia, si yo tengo que sobrevivir, tú debes saber, todo lo que necesitas, para sobrevivir, y esto incluye, ser capaz de ponerte una inyección, y automedicarte, me presento, cortamente, como médico cirujano, graduado hace 21 años, y ejerciendo, mi profesión, soy director general, de la Asociación Colombiana, de Cañonismo, cofundador, de CFOCAN, Centro de Formación, en Cañonismo y Montaña, cofundador, de CONFESUR, Confederación Sudamericana, de Supervivencia, cofundador, de ACOSUB, Asociación Colombiana, de Supervivencia, instructor, en Cañonismo, instructor, en Rescate Aeronáutico, instructor, en Supervivencia, miembros IWA, por mi línea médica, de formación, de ser, muy protocolario, muy estudioso, he, traído, todos estos principios, que han regido, mi formación, a todas estas actividades de montaña, y, a través de mi mejor intención, de liderar procesos, de unir, tanto a mi familia, como a mis amigos, y a muchos más, pues, termino, siendo parte, de todas estas iniciativas. situaciones de emergencia, situaciones de emergencia, y el prevenir, y el prevenir, para evitar riesgos físicos, de las actividades en montaña. perdón, un segundo, salgo, bien, lesiones, ampollas, las más frecuentes, se presentan por utilizar calzado inadecuado, medias inadecuadas, lesiones en tobillo, porque las personas se van a la montaña, con tenis, y no con botas, que te pueden cubrir el tobillo, porque una cosa es caminar en montaña, otra cosa es caminar en ciudad, subir y bajar escaleras, por lo tanto, incluso para ir, a la montaña, requerimos un poco de preparación, y entendimiento, de nuestra anatomía, de nuestra capacidad física, y de la forma de caminar. Lesiones que se pueden presentar, que parecieran insignificantes, en algunos momentos, o minúsculas, pero que definitivamente, nos obligan a suspender la actividad, que estamos realizando, fracturas, heridas, raspaduras, yéndonos un poco al desierto, a la playa, insolación, cortes o quemaduras, con cuerdas, con equipos, al no utilizar los elementos correctamente, como el casco, como las bandanas, o los bus, para cubrir el cabello, se presentan este tipo de accidentes, que luego se convierten, en una emergencia, y luego en un, algo mayor. La no utilización de guantes, o la sobreestimación del mismo cuerpo. Temores. Los niños nacen solamente con, dos temores, para mí uno solo, que es la caída, el miedo al vacío, y de ahí para adelante, desde mi posición personal, los demás temores son inculcados, el miedo a la cucaracha, el miedo a la culebra, el miedo al coco, el miedo a muchas cosas, son inculcados dentro de nuestras culturas, y es un paradigma que les invito a romper, con respecto a sus hijos. Los mayores peligros del ser humano, para mí, la ignorancia, la arrogancia, y la intolerancia. La ignorancia, porque al no saber, corres riesgo. La arrogancia, porque al creer que sabes mucho, también corres riesgo. Y la intolerancia, porque como nos ha pasado durante todos estos días, con el grupo de chat, con el WhatsApp, queremos que todo se nos resuelva inmediatamente, pareciéramos no entender cuáles son los procesos que requiere cualquier gestión de un evento, o cualquier gestión en la vida, o lo que sea, y nos volvemos intolerantes ante ese egoísmo y egocentrismo, el cual nos lleva siempre a pretender que todo y todo el mundo gire en torno a nosotros, y por lo tanto nos tienen que correr ya mismo y resolvernos todas las cosas, o necesidades. Todo esto nos lleva a un pozo sin fin o sin fondo, que es la soledad, que es el accidente, que es esa sensación, esa frustración, que siempre nos puede, nos está acompañando y rondando, ante la impotencia de no lograr y obtener lo que deseamos. En la montaña nos lleva a altas exposiciones a riesgos, cuando hacemos rapel, cuando caminamos, senderismo, para muchos operadores, guías, pueden creer que actividades, entre comillas, muy simples o básicas, como hacer una caminata, no tienen ningún riesgo, y por lo tanto, se van con 30, 40 personas, lo cual no comparto, y están expuestos a que pequeños accidentes se convierten en grandes catástrofes. Momentos inesperados dentro de actividades realizadas en la montaña, también nos pueden llevar a una emergencia. siempre y cuando tengamos el conocimiento y la preparación, podemos realizar estas actividades de la manera segura, tranquila, y si bien esto es una anécdota de Costa Rica, donde se nos metió un frente de neblina, y aparte de eso, tuvimos emergencia con dificultades en la vista, aquí en la parte alta, en la comunicación, y mucho más nos cogió la noche. Entonces, si tenemos la preparación, podemos tener la tranquilidad. Si no, pues se convierten en momentos de incertidumbre, que nos van a llevar al error, y a un accidente. Dentro de mi concepto como instructor, en las diferentes actividades, con mi equipo de trabajo, Juan Verdú, o Alexander Saavedra, y los demás compañeros, siempre estamos promoviendo y motivando, la preparación de la conciencia situacional. Es decir, somos promotores, de la exposición controlada, ante los posibles accidentes, posibles, entre ellos, no saber manejar la cuerda, entrar en un torrente, medianamente o difícilmente controlable, que te coja la noche, que te dé hipotermia, y dentro de estos entrenamientos, digo, exposición medianamente controlada, siempre estamos, un instructor arriba, un instructor en la mitad, un instructor abajo, con los botiquines suficientes, con manta térmica para todo el mundo, y con todo el equipo que se requiera, para, que la actividad, nos permita llevar a los estudiantes al límite, y hago comillas, y el límite significa, en el momento en que alguien del grupo, demuestre que ya no está en capacidad de, continuar con la actividad, sin llevarlo a un extremo, de accidente, o indisposición general, o, en la medida en que no hay interés, por parte de los participantes, aquí en este momento, estamos 180 personas conectadas, ayer terminamos 180, si en algún momento, se salen todos, pues se acabó la actividad, si a las 8, 9 de la noche, todavía están ustedes conectados, aquí seguimos dándole, aquí seguimos enseñando, o hasta que definitivamente, terminemos con la maniobra, o en este caso, con el evento, todo con la intención, de tener la mejor disposición, como instructor, de compartir, y tener, toda la intención, de que el estudiante, reciba todo el conocimiento posible, independiente del costo, o el tiempo programado, promovemos también, el trabajo en equipo, el conocimiento de las técnicas necesarias, tanto para la sobrevivencia, como para el rescate, como para los talleres de autosocorro, como para los cursos de cañonismo, que dictamos, y de esta manera, sentirnos tranquilos, de que cuando la persona, vaya a la montaña, a realizar la actividad, solo con sus amigos, tenga todo el conocimiento, toda la batería, y todas las herramientas, para ser capaz de resolver problemas, bidón o estanco, es el elemento, que nosotros utilizamos, para cargar, todas las cositas, o todos los elementos, que nos pueden servir, para, resolver emergencias, dentro de este, va un pequeño botiquín, con medicamentos, va una linterna, una navaja, pastillas potabilizadoras, carbohidratos, luz, manta térmica, recordemos, que la manta térmica, por sí sola, no va a surtir, un efecto importante, que la manta térmica, tiene que ir acompañada, de una vela, para que esta vela, en su, minúscula presencia, y su pequeño calor, refleje, ese calor, dentro, de la manta térmica, y de esa manera, el cuerpo se pueda calentar, el kit de fuego, tanto pedernal, como yes, caluc, para encendedor, cualquiera de estos elementos, vendajes, un elemento, de ropa de cambio, y brújula, de esta manera, y con estos elementos, tenemos la certeza, de que con ellos, puedes lograr, sobrevivir, hasta por lo menos, 48 horas, pudiendo controlar, y manejar, todas esas situaciones, que se puedan presentar, en caso de supervivencia, inyectología de emergencia, por favor, presten mucha atención, a esta parte anatómica, para que entiendan, el por qué, 180 personas conectadas, si son capaces, de poner una inyección, si pueden poner, una inyección, y si se requiere, háganlo, con relación al glúteo, quiero referirles, la anatomía general, tenemos capas de músculo, como se ve en el cursor, y si lo vemos, en un perfil, detrás de ese músculo, hay más músculos, y en la parte inferior, interna, e inferior, viene el nervio siático, que es el cual, el cual, baja por la pierna, y, es el que nos da, la preocupación principal, en caso de colocar, una mala inyección, el nervio siático, con todas, sus ramificaciones, es el que, está bloqueado, o comprimido, cuando tenemos, una mala posición, cuando estamos, mal sentados, cuando ya, cuando sentimos, ese adormecimiento, ese calambre, o ese entumecimiento, en las piernas, por qué razón, la inyección, se coloca, entonces, en el cuadrante, superior, externo, del glúteo, porque, es la, parte más, alejada, del nervio siático, para de contar, esa es la razón, porque, ese cuadrante, superior, externo, es el sitio, más lejano, del nervio siático, en el, 99% de la población, de todo el planeta, la anatomía, es así, porque, se puede colocar, entonces, una inyección, en el glúteo, en ese punto, porque, no vas a, cortar, con la aguja, el nervio siático, a nivel del músculo, crural, o en el muslo, tenemos, entonces, la línea, la línea amarilla, también son ramificaciones, de otros nervios, ya no se llama asiático, ya se llama crural, y otros nombres, las azulitas, son las arterias, y las venas, ubicamos, el centro, del músculo, y ahí, se coloca la inyección, ¿por qué se coloca la inyección? porque, es la parte, más lejana, del nervio, si vamos al deltoide, o al brazo, vamos a ubicar, el centro, también, de ese, músculo, ¿por qué colocamos, la inyección, en el centro del músculo, Ernest? ¿Qué dice Ernest? ¿Por qué? Porque es la parte, más lejana, del nervio, entonces, entendiendo, que las inyecciones, las vamos a colocar, es, en la zona, más distante, de donde, está el nervio, esos son, los puntos, específicos, centro, del músculo deltoide, centro, del músculo, crural, cuadrante, superior, externo, del glúteo, si nos vamos a ver, un ángulo, de profundidad, en tercera dimensión, en el deltoide, desde la piel, hasta el hueso, hay una distancia, aproximada, en una persona, anatómicamente, promedio, de tres centímetros, ¿cuánto vamos a introducir, de la aguja? dos, y voy a hacer, una referencia, inmediatamente, a la clásica, aguja, conocida a nivel mundial, que es, la agujita verde, que viene, con la jeringa, de cinco centímetros, esa aguja, tiene un largo, desde, el pegue, hasta la punta, de cuatro centímetros, en este caso, entonces, ¿cuánto vamos a introducir, de la aguja, en el músculo deltoide? la mitad, dos centímetros, si vamos al muslo, antes de que toque el hueso, de la piel al hueso, hay aproximadamente, cuatro centímetros, en un muslo promedio, antes de tocar el hueso, ¿cuánto voy a introducir, de la aguja? entre un centímetro, o sea, la cuarta parte, y tres centímetros, o sea, tres cuartas partes, el objetivo, siempre será, introducir, la aguja, dentro, del músculo, para que el medicamento, se deposite ahí, y surta su efecto, y si nos vamos al glúteo, perdona, de la piel, hasta el músculo, hay aproximadamente, ocho, ocho centímetros, el doble de una aguja, ¿cuánto vamos a introducir? cuatro centímetros, o sea, la aguja completa, disculpa Rafael, una preguntita, aquí estamos hablando, o estás hablando, cuando es una persona, pues, en unos términos normales, cierto, adulta, y cuando es, de pronto, un niño, entrepongamos, que uno vaya, a unos niños, de ocho, doce años, ¿cómo podría ser ahí? Bien, te respondo, recuerda, te estoy enseñando, a inyectarte, a ti mismo, simplemente, las medidas de profundidad, van a cambiar, redúcelo, en una percepción, imaginaria, al cincuenta por ciento, si eran dos, ya es uno, si eran cuatro, es dos, pero tú no vas a salir, a inyectar a un niño, a menos que sea, una total emergencia, ¿ok? la emergencia, y ese niño, de ocho, diez años, a menos que esté acompañado, de sus padres, a menos que esté acompañado, de un buen equipo de guías, nada tiene que estar haciendo, en una montaña, y con mayor responsabilidad, niños, y personas mayores, adultas, quien los lleve, debe tener, todo este conocimiento, porque tiene una mayor, responsabilidad legal, ante esos seres humanos, que se convierten, entre comillas, en indefensos, bien, gracias, entonces, conclusiones, músculo deltoide, mide, más o menos, tres centímetros, ¿cuánto metemos? dos centímetros, un poquito más, un poquito menos, no pasa nada grave, ya vamos a ver los peligros, muslo, cuatro centímetros, cinco, si es piernón, seis, si está gordito, ¿cuánto vas a meter? entre uno y tres centímetros, glúteo, un alguichupado, un desculadito, o un nalgoncito, una nalgoncita, mide más o menos, ocho centímetros, ¿cuánto vamos a meter? toda la aguja, Rafa, ¿y qué pasa si la meto menos? no pasa nada, y si me voy muy profundo, no pasa nada, ojo, nada, comillas, ya voy a explicar los peligros, lo que quiero que quede claro en el mensaje es, la aguja tiene que entrar, tiene que pasar la piel, así sea un poquito, medio milímetro, dos milímetros, cinco, uno, dos, tres, o todas, tiene que entrar en el cuerpo, y listo, realmente es así de simple, ¿cómo se coloca una inyección? entonces, como vemos en la imagen, y ya lo voy a hacer en vivo aquí en, en un minuto y medio, agarramos ese músculo, lo pellizcamos, para elevarlo, metemos la aguja, e inyectamos, estoy hablando de inyectología de emergencia, en inyectología de hospital, aspiramos, verificamos que no haya aire, aquí ya voy a evacuar todo eso, quiero simplemente dejarles el mensaje claro, de que si se puede, si son capaces, y la posibilidad de riesgo es casi nula, se pellizca el hombro, se pellizca la pierna, se agarra la nalga, se introduce la aguja, se aspira para que no haya aire, y se inyecta el medicamento, lento o rápido es irrelevante, estamos en una emergencia, como se inyecta, rápido, y sale la aguja inmediatamente, cuáles son los riesgos y los peligros, que se pueden presentar, si seguimos estrictamente, la indicación anatómica, y alguien que quiera, abrir el micrófono, hay riesgos de pellizcar, o de pinzar un nervio, no, por lo tanto, hay algún peligro sobre el nervio, no, en esa zona, hay arterias y venas muy pequeñitas, que no estaban en los dibujos, corro el riesgo, de con la aguja, pinchar una arteria o una vena, sí, es peligroso, no, pero sí, únicamente, si tu jeringa, tiene aire, aire, si no la purgaste bien, ahora les voy a mostrar, cómo se purga una jeringa, entonces, meto la aguja en el músculo, pinché la arteria, sale un morado, aquí arriba dice, hay un riesgo de morado, sí, y a la derecha dice, es peligroso el morado, no, y si el medicamento se va por la vena, pues va a actuar más rápido, y si se va por la arteria, pues va a actuar más rápido, y se le va a quitar el dolor más rápido, y se va a deshinchar más rápido, y si meto mucho la aguja, y pincho demasiado músculo, aquí está, se puede producir dolor muscular, sí, la clásica palabra, mancado, y es peligroso, no, entonces quedó, caminando cojo, de aquí a que salimos de la montaña, bueno, es mejor cojo, que fracturado, pero cojo es comillas, o sea, todas mis palabras, yo soy muy pragmático al hablar, muy directo, pero hay que entender el concepto, y el mensaje, no la forma, sino el fondo, y si meto demasiado la aguja, y pincho el hueso, es peligroso, no, le va a doler, sí, se llama periostitis, le causé, con la punta de la aguja, una inflamación en el hueso, pero eso va a ser lo que lo va a matar, no, no lo va a matar, ¿por qué? porque lo que quiere es que el medicamento, quede depositado, en el músculo, así toque el hueso, o así se vaya por la arteria, o por la vena, o quede muy superficial, porque estamos hablando de una emergencia, bien, riesgos de reacción alérgica, sí, y es peligroso, sí, por lo tanto, yo debo conocer, qué medicamento me estoy inyectando, cómo actúa, y qué le hace a mi cuerpo, ojo, aquí tengo que leer un poquito, sobre el medicamento, o decirle a un médico amigo, o al de la farmacia, ven, explíqueme bien, qué hace esta ampollita, que me va a llevar para la montaña, y cuáles son los riesgos de esa ampollita, y cuáles son los peligros de ese medicamento, se puede presentar una infección, sí, es peligrosa, sí, cómo evito la infección, haciendo una buena limpieza, la única manera en el universo, ojo, en el universo, de que un, medicamento, que está dentro de un envase, de vidrio, una ampolleta, te causa una infección, es que él venga contaminado, de la fábrica, del laboratorio, y la jeringa, viene en una bolsita desechable, sellada, también viene limpia, y así yo tenga las manos sucias, si yo no toco la aguja, que es la que va a entrar en el cuerpo, no infecta, y así, y si yo no toco el contenido de la ampolla, no infecta, yo lo que tengo que limpiar, es el puntico, donde voy a poner, la aguja, no necesito guantes, no necesito tapabocas, no necesito estar en un hospital, ojo, inyectología de emergencia, ratifico, y repito mis palabras, un trombo de aire, es que en el momento de envasar, el medicamento en la jeringa, no sacaste el aire, y ese aire, se inyecta, y duele, pero si entra en una arteria, o una vena, se vuelve peligroso, se llama un tromboembolismo, y eso sí es lo que va a matar, a la persona en la montaña, ¿Cómo evitar riesgos y peligros? En el punto anatómico correcto, la profundidad correcta, la limpieza adecuada, sin burbujas, y el medicamento correcto. Conclusión, no hay que pensar nada más, no hay que analizar nada más, simplemente tener claro esto, si usted tiene claro, el punto anatómico que yo le indiqué, la profundidad que le mostré, la limpieza que le voy a explicar, la burbuja que le voy a decir, cómo no quedar con ella, y el medicamento correcto, usted tiene 0% de probabilidad, de lesionar el nervio, dañar una arteria, afectar el hueso, causar un morado, un dolor muscular, una reacción alérgica, una infección, y un tromboembolismo. Así de simple. ¿Ok? Bien, esta diapositiva, la vamos a ver al final, me voy a salir un momento. Dudas y preguntas hasta aquí, mientras voy preparando la ampollita, para la inyección. Dice, Daniel Bustamante, Rafa pregunta, obviamente no nos vamos a llevar, una farmacia completa para la montaña, cuáles ampollas, ya te voy a decir cuáles ampollas, intramuscular a 90 grados, ya le voy a mostrar, cómo está a 90 grados, cuál es la dirección, ya le voy a mostrar la dirección, ya dijimos que si puede tocar el hueso, puede tocar el periósteo, gracias Juan Guidad, raga enfermero, compañero de montaña. ¿Varía algo, en poner la inyección, más adentro o más afuera? Ya lo respondí. Muy bien, vamos a proceder entonces, por favor, busquen en la pantalla, donde está mi nombre, y hagan ampliación, en la imagen. Creo que no tienes activada la cámara, Rafa. Un segundo. Sí, sí, sí la tiene activada, se está viendo. Sí, lo que pasa es que estoy con dos Rafa, porque utilicé la computadora, y luego el celular, para poder hacer el video, entonces busquen el otro Rafa. ya estamos, en un momento, y yo me busco también, para poder, ir teniendo el feedback. Aparece Rafael Verdugo, pero no aparece la imagen. Hola, hola. Ya, ok. Hola, aquí está, aquí está el otro Rafael Verdugo. A ver, se le tiene que poner en amarillo. Listo. Hola, hola, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces, ampolla. Viene sellada. No hay riesgo de que esté contaminada. Perdón lo del feedback del sonido. Eringa. Viene sellada. No hay riesgo de que esté contaminada. Y un sachet, con alcohol, o agua, en su defecto en la montaña. Abrimos. Eringa. Aguja. Cierro y aprieto bien. Ok. Ampolleta. Un golpecito es para que el medicamento que está aquí arriba, baje. Agarro. Y empujo. Este. Esta línea que está aquí, es la que se fractura. Esta es la que se rompe. Ni más abajo, ni más arriba. Ahí. Agarro. y salga. Y salga. Por el corte, por la línea. Meringa. Meringa. Médicamente. Introduzco. Aspiro lentamente para que no se haga burbuja. Lente. Lento para que no me haga burbuja. ¿Cuánto aspiro? Todo. Invierto. Ojo. Ahí está el aire. Mirenlo aquí. Saco el aire. Miren la punta de la aguja. Hasta que salga una gotica. Ahí está. Miren la gotica. Listo. Invierto nuevamente. Vamos a observar. La pierna. Desde arriba, por favor. Busco desde arriba. Desde arriba. Busco aquí el centro de mi muslo. El centro de mi muslo. Aquí al lado de mi lunar está. Solamente ahí limpio. Solo limpio ahí. No necesito limpiar para la pierna. No. Solamente ahí. Ángulo. 90 grados. Agarro el músculo. Ojo. Como está en la imagen. Agarro el músculo. Grande. ¿Cuánto voy a meter de la aguja? ¿Quién responde? ¿Cuánto voy a meter? ¿Cuánto mide la aguja? Uno a tres centímetros. Muy bien. ¿Cuánto mide la aguja? ¿Cuánto mide la aguja? Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. ¿Cuánto voy a meter? Entre uno y tres. La mitad puede ser. ¿Hasta aquí? ¿O hasta acá? Pellizco. Toco la piel. Y entro. Jalo un poquito para que no haya aire. Inyecto. Aflojo. Y salgo. Doctor, ¿dos centímetros estaría bien para colocar? ¿Dos centímetros de líquido o de profundidad? ¿De profundidad de la aguja? ¿Dos centímetros estaría bien? Claro que sí. Vamos entonces con el otro Rafael Verdugo. Rafael. Para volver acá a la pantalla. Rafael, ¿se puede o se debe sobar o hacer algo más después que se inyecta? No tienes audio. Este fue el audio, Rafael. Ok, ya. Listo. Sí, estaba cambiando de celular. Ese es ovito. Es un paradigma. Ese es masajito. Tienes loopback. Disculpa, tienes loopback. Corta un audio. Tienes dos audios a la vez. Sí, sí. Y sale con el otro. Ya, perfecto. Entonces, hacemos masajito. No hay que hacer masajito. Simplemente vuelves a poner la gasita y listo. Hay una realidad. Hay una realidad médica y es la siguiente. A todos, cuando nos han puesto en nuestra vida una inyección, le hemos dicho a la enfermera, al médico, a quien sea. Ay, doctor. Usted tiene una mano de ángel. No se le siente la inyección, ¿cierto? Pues resulta que esa inyección nunca estuvo intramuscular. Esa inyección se quedó por encima del músculo. Nunca lo tocó. Siempre que tú metas una aguja en el cuerpo y toque el músculo, va a doler. No hay de otra. La punta de la aguja produce un estímulo doloroso en el músculo. Entonces, las manos de ángel no existen. Lo que existe es que tú tienes una nalga y un culito muy chiquito y la inyección nunca llegó al músculo. Esa es una realidad. Rafael, una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí, vamos. Vamos a estar relajados. Todas las que quieran, vamos. Sí, una pregunta, Rafael. Acá en Perú hay un mito. Corrígeme si es un mito o una realidad. Por ejemplo, dice que la absorción es mucho más lente en el músculo que en la nalga. ¿Me escuchaste o repito la pregunta? Solamente que la nalga tiene más músculo que el músculo, ¿cierto? Entonces, si hay más músculo, se demora más en absorberse. Pero no porque sea un sitio o el otro, sino por la cantidad de músculo que hay. Entonces, es más recomendable en este caso, como el ejemplo que nos has brindado, sería en este caso por emergencia el músculo, no la nalga. Por emergencia es porque yo me estoy poniendo la inyección, ojo, esto es autoinyección de emergencia. Tú mismo, ponerte una inyección en la nalga es supremamente incómodo. Obviamente. Entonces, así como yo estoy sentado en la montaña, al lado del río, en el desierto, fuera del agua, obviamente, vas a hacer lo mismo. ¿Dónde? En el muslo. Rafael, es cuestión de práctica también, ¿no? Es un poquito de práctica, pero sí se puede. Yo lo hago. Mi estimado, la verdad es que no tienes práctica, necesitas decisión. Porque aquí no hay que estar practicando, meto la aguja una vez, dos veces, cuatro veces, para ver si sí calculé. No, usted meta la aguja y para de contar. Ojo, inyección de emergencia. Nada de, espérate un momentico, déjame respirar, que yo no miro, que cógeme la mano. No, 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 no. Esto es emergencia. Si está boca abajo, pélele la nalga y chumpa adentro. Y si está boca arriba, pélele la pierna y chumpa adentro. Así, pragmático. Rafa. Señor Luis. Luis Miguel. Sí, sí. Rafa, digamos dos preguntitas. También el año pasado, tuve un curso por ahí con el ejército y nos enseñaban también el tema de inyectología de emergencia. Pero ellos al momento de inyectar, decían que, pues digamos que, no sé cómo, si me hago entender, que uno como que tratara de absorber un poquitico, a ver si le salía uno, si le salía uno sangre. Sangre, ok. Y entonces, si le salía sangre, decían, no, ahí no. Bien. Y la otra, qué pena, Rafa. Dale. Por ejemplo, en qué momento, en qué situaciones, pues además de pronto que quede uno en la mitad del cuerpo atorado o algo, no inyectar en una pierna y decidirse uno por, por ejemplo, el brazo o la nalga. Ok, entonces, vamos a la diapositiva. Con respecto a, al aspirar el medicamento, te aparece sangre. Tú aspiras y la jeringa se llena de sangre. ¿Qué dije hace un momento? ¿Es un riesgo? Sí. ¿Es peligroso? No. Porque tú conoces el medicamento, sabes lo que te estás inyectando y va a actuar más rápido. Con el compañero anterior que preguntaba, nalga o muslo, se llama inyección de depósito, se queda en el músculo y va a ser más lento, se va a demorar más en actuar. En cambio, si por fortuna, en este caso de la emergencia es una fortuna, eres afortunado, si tú mismo llegaras a cogerte una arteria o una vena. Porque al entrar el medicamento en la sangre, el resultado va a ser en par de minutos. Entonces, es entender qué medicamento me estoy poniendo yo, diferente a inyectar otra persona, lo cual tú no debes hacer porque no eres del área de la salud. Y es una controversia que tengo con los cursos que dictan la URF y cualquiera, que te enseñan reanimación y unas cosas que no debes hacer. La reanimación ya está asociada a o se vive o se muere. Y si tú haces una reanimación mal hecha, se te muere. Y el muerto te lo achacan a ti. Entonces, mi invitación es a nunca, nunca, ojo, nunca, hagan reanimación cardiopulmonar si no son del área de la salud. Porque si a usted se le muere esa persona por intentar ayudar, usted se mete en un lío legal. Ojo, es diferente en una balanza auto-inyectarme, auto-cogerme puntos y todo lo de Rambo y todas las películas. Yo mismo cogerme puntos, yo mismo hacerme un torniquete, yo mismo inyectarme, a yo ponerle las manos a alguien más. Entonces, en eso debemos ser muy claros y muy certeros. ¿Otra pregunta? Había unas en el chat. Rafa, ¿cómo estás? Lo de las ampolletas que debo llevar. Sí, bien, ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo identifico la caducidad? En la ampolleta dice, vencimiento, lo mismo que las pastillas, lo mismo que los yogures, lo mismo que la leche. Dice, ahí dice, vencimiento, fecha de vencimiento. Si pasó esa fecha, no lo lleve. Ahora, si ya estás en la montaña y tienes una ampolleta vencida, o sea, con fecha de caducidad y esa, ¿te puede salvar la vida? Póntela. Porque los medicamentos tienen un rango posterior al vencimiento. Ya lo explicaba el biólogo. La fecha de caducidad en los medicamentos es una fecha límite por tiempos de fabricación. Pero de cierta manera, y en algunos, no significa que pierdan su efecto o que se hayan vuelto contaminados o envenenados o que te van a hacer un daño porque estén vencidos. Ojo, a diferencia de la leche que se corta o el yogur u otras cosas. ¿Ok? Entonces, si tú ya estás en la montaña, nunca hiciste revisión de botiquín, lo cual ya es un error, porque dentro de la gestión del riesgo tienes que revisar tu botiquín. Pero al final de cuentas, te fuiste para la montaña y tenías esa ampolleta vencida. Y esa ampolleta, ese medicamento, ¿te puede salvar la vida? Póntelo. Gilmar, ¿qué te inyectaste? Me puse betametasona de 8 miligramos. Es un corticoide, un desinflamatorio. Ahora ya lo vamos a ver en el botiquín. Dice César, Rafa, pero ante un evento como un infarto, sí sería mejor intentar hacer RCP si has tenido alguna capacitación. Si has tenido alguna capacitación. Pero que quede claro, tienes que salvarlo. El yo intenté no vale. El yo tuve la mejor intención, como el buen samaritano, no te salva de la responsabilidad. Te salva al final, cuando el abogado bueno que tú contrates, presente todos los argumentos para sacarte, para que no te metan a la cárcel. Pero durante todo ese uno, dos, tres años, el tiempo que dure, eso va a ser el gran dolor de cabeza de tu vida. Antes de inyectar, te dijiste que sacar el aire de nuevo, una vez ya está la, que sacar aire de nuevo, una vez ya está la aguda en el muslo, puede salir aire, una vez ya está en el muslo. Sí, pero ese aire se devuelve, a ver, se llama efecto de vacío. Entonces, efecto de vacío. Entonces, yo ya tengo la ampolla en el muslo, llena de medicamento, lleno de medicamento, y yo hago una aspiración, es para verificar que no venga sangre. Y ese aire no alcanza a ser 0.0,1 de, esto es aire de centímetros cúbicos. Gracias Juan, no es aire, es vacío. Correcto, gracias. Y ese vacío hace que el émbolo vuelva nuevamente a su lugar. Bien, dice, pero si no intenté reanimación, me van a decir que no hice lo necesario por omisión. Omisión o acción son dos términos legales que están directamente relacionados a la capacidad de formación del profesional en el acto. Yo como médico, comillas, tengo la obligación de socorrer a cualquier persona en la calle si tiene un accidente. Mi derecho constitucional me permite rehusarme a atenderlo si yo considero que no tengo el equipo, los elementos necesarios para ser capaz de socorrer y atender a esa persona. Si alguien se accidenta, yo como Rafael Verdú voy en mi carro sin un botiquín, yo puedo parar, yo puedo acercarme y preguntarle cómo está, cómo se siente. Pero no puedo administrar algo o decir, no, es que porque soy médico y además soy rescatista y soy instructor y soy de supervivencia y todos los cartones y toda la película. Entonces no, me quito la camisa y présteme un cuchillo y vamos a cortar el cuchillo y vamos a inmovilizar. No, 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 esto no es así. En la ciudad no es así y en la montaña no debería ser así. Entonces dice Abdiel, hay más implicaciones médico legales por poner una inyección como medicamento. Es relativo. Si el medicamento mata a la persona, claro, pero si tú hiciste reanimación cardiopulmonar con mayor probabilidad que se muriera y se murió, también, y vuelvo y repito, todo entras en un proceso de responsabilidad legal que dura varios años y deben tener un muy buen abogado para que te saquen de ese chicharrón, como decimos acá. Dairo Rivera pregunta, tiene la palabra. Un segundo, qué pena que te interrumpo un segundo, Rafa. En esta parte justo lo que acaban de decir es muy importante y también lo quería comentar ahora cuando preguntaban en tema de las serpientes, que nosotros si somos guías de turismo o si estamos realizando alguna actividad y llevamos gente a la montaña, que siempre antes de llegar a las personas conozcamos los antecedentes médicos de esas personas y que preguntemos por qué tipo de alergias conocidas tengan las personas. Porque si vamos de pronto a aplicar o a decirle a la persona que se vaya a aplicar una inyección sin conocer si tiene o no tiene algún tipo de alergia, vamos a generar más bien un choque anafiláctico y que podría ser mucho peor. Muy bien, vamos allí. Ojo la palabra. Decirle a la persona que se inyecte. Tú no puedes decirle a la persona que se inyecte. Ojo, ahí es donde está la palabra clave, el acto clave de la responsabilidad. Yo te puedo, perdón que no identifico porque estoy manejando tres cosas a la vez, mi mente, la conferencia y dos computadores para que todo quede bien bacano. Entonces, es diferente que yo te diga, oye Ismael, yo tengo un botiquín. Ya. Aquí, ahí, ahí, ni siquiera aquí está. Ojo la gramática y la semántica. Yo tengo un botiquín. Ahí está. Es decir, camina tú por él y cógelo. Y tú revísalo. Y tú tienes que saber qué hay ahí luego de que leas. Y tú tomas la decisión de qué te vas a inyectar y qué te vas a tomar. Es diferente a yo decir, Ismael, aquí está mi botiquín. Y dentro de mi botiquín tengo diclofenaco. Tómate esta pastilla. Y hagamos un ejercicio de que yo no soy médico. Es cualquiera de ustedes que no sea del área de la salud. Ismael, yo tengo un botiquín. Aquí hay un diclofenaco. Tómatelo. Y a Ismael le causa una reacción a la final. Una reacción a la filáctica. Un shock o lo que sea. Yo soy responsable porque yo le recomendé esa medicación. Entonces, ojo que ahí está el límite, ese limbo pequeñito entre tu responsabilidad y tu intención de ayudar. Pero hay que saberlo decir. Usted es muy atento. Usted sí puede cargar medicamentos. Yo diría debe cargar medicamentos. Ya se los voy a mostrar. Pero usted lo conoce para usted mismo. Y así usted sepa. Que la sal de fruta es para el dolor de estómago. Que la acetaminofén es para el dolor de cabeza. Que la bucapina es para los cólicos. Cae esa boca. Ciérrela. No emita esa palabra de, oye, tengo una acetaminofén o un dolex que te sirve para el golpe. Correcto, Ismael. El orden de las palabras y altera el resultado. Así es. Profe, disculpe. Siempre he tenido una duda con ese formato que lo hacen llenar a uno. O sea, no hablo por los clientes, sino por mí. Cada vez que yo voy a una actividad, yo renuncio. Eso ayuda, no ayuda, que no lo demanden. Porque, como lo dijo el compañero, la persona llega ya en un formato que no soy hipertenso, que no sufro de nada, no pasó nada. ¿Qué pasa con ese formato en esta situación? De que si le inyecto o no le inyecto RCP, todo eso. ¿En qué me ayuda ese formato? Entonces, te ayuda siempre y cuando tengas el resto del paquete bien armado. Es decir, Dayro, es que yo le firmé a usted un documento que decía que yo lo exoneraba de responsabilidad por llevarme a hacer cañonismo. Pero el accidente se presentó porque el equipo de cañonismo está en malas condiciones. Sale el papel para pintura. Eres responsable. Porque Dayro... Sí, perdón, porque Dayro me dijo que nosotros salíamos a las 6 de la tarde y yo soy diabético y nada más llevé las galletitas y mi insulina para las 6 de la tarde. Pero nos cogieron a las 10 de la noche y yo tenía que ponerme mi inyección de insulina a las 8. No, no, sí, está perfecto. O sea, si se cumplen los tiempos y se cumple lo que la agencia vendió y el equipo, bueno, entonces somos nuevos, el equipo está nuevo y no pasa nada de eso. Pero digamos que la persona se ahogó y dijo que sí sabía nadar. Tú tienes que salir a demostrar que no sabía nadar ante los familiares, porque los familiares son los que te van a demandar, ¿no? Y como los familiares van a decir, entonces tú tienes que mostrar el video donde primero el documento dice si sabía nadar y el video donde el man se estaba ahogando, chapaleando brazos, que eso no es ninguna técnica de natación. Entonces, ¿no nos ayuda mucho o sí nos ayuda mucho? Es que me queda la duda. No nos ayuda mucho. No nos ayuda. O sea, te da unas palmaditas en la espalda ahí como para que cojas ánimo para enfrentar el dolor de cabeza. O sea, como siempre lo he dicho, así firme, nosotros como acompañantes los vamos a ayudar a quien no le pase nada. Pero la responsabilidad de nosotros. Totalmente. ¿Quién más? Cristian Mazo, pero usted siendo médico tiene que acompañar hasta el hospital a la víctima. Si yo asumo la responsabilidad de atenderla, ¿tengo que llevarla hasta el hospital o tengo que entregársela correcto? ¿O tengo que entregársela a alguien con más conocimiento o a alguien con un conocimiento similar? Yo atendí a alguien en la montaña, tengo que acompañarlo hasta la carretera donde está la ambulancia. Se lo entrego a la ambulancia y siguen. Ya de ahí para adelante responsabilidad de ellos. Y tengo que firmar un papel. Me ha pasado en vuelos, que a alguien se le sube la presión, que a alguien se marea. Y yo de muy boca y suelto, yo soy médico. ¿Y qué hace la aerolínea? Me pone a firmar por allá atrás un papel de que yo lo atendí, de que yo me ofrecí a atenderlo. Y que si algo le pasó hasta que aterricemos y lo atiendan los médicos del aeropuerto, yo soy responsable. Vaya chicharrón el que me gané por lengua y suelto. Pero nuestra humanidad, dentro de todo lo que nos inculca la profesión, siempre nos va a llevar como rescatistas, como enamorados de la montaña, a salir a buscar lo que no nos están pidiendo y lo que no se nos ha perdido. Buenas tardes, le hago una consulta. ¿Quién habla? En cuanto al tema de los botiquines, yo soy socorrista y todos ustedes en enfermería por aparte. A mí en la formación de socorrista me enseñaron a adoptar los botiquines, pero personales, para mi propia atención, ¿correcto? Entonces, yo en mi botiquín personal, yo ando con mi medicación. Ejemplo de eso, yo tengo alergias, yo sufro de renitis, entonces cuando yo salgo a la montaña, yo llevo que mi inhalador, que mi loratadina, ¿correcto? Entonces, digamos, si yo salgo con una persona que me dice que lleva un botiquín personal y en este lleva un medicamento y resulta que yo lo voy a atender y le administro ese medicamento que esa persona me brindó y sufrió una reacción alérgica, ¿hasta dónde va la responsabilidad de nosotros como personal de la salud confiando en la buena fe de esas personas? Aquí la buena fe no existe. Eso es una utopía para querer encomendarnos a nuestras deidades, Dios, Buda, Jehová o el que sea. Aquí la buena fe es la intención de buen samaritano que legalmente se cae. Mi respuesta. Ojo, ojo, esta es mi opinión. Todo lo que digo lo sostengo bajo mi opinión. ¿Listo? La ley dirá, puede decir en muchos aspectos algo diferente, otros profesionales y otras personas. Es una opinión de Rafael Verdugo. Tener la certeza de que esa persona conoce el medicamento que tú le vas a inyectar. Es decir, ¿cómo es tu nombre? Perdón que aquí ya no me están saliendo los nombres. Buena, Manuel Rivera. Manuel, tú tienes esta ampolla que se llama betametasona. ¿Tú sabes para qué sirve esto? Sí, Rafael, yo sé que es un corticoesteroide y que lo que va a hacer es que me va a quitar la inflamación, me va a quitar el dolor, pero yo no soy capaz de ponérmela en la nalga. Listo, ojo pues, ojo que aquí hay testigos y grábelo si es posible. No, no, yo he visto, ojo las palabras. Manuel, tú sabes para qué es esta ampolla que tienes en el botiquín que se llama betametasona. No, eso me lo echó mi mamá, o yo la tengo ahí porque eso fue lo que vi. Ah, no, 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 y eso es otra cosa. Ojo las palabras. El orden de las palabras sí altera el resultado. Y primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso es una premisa en rescate y es una premisa en montaña. Tú te expones conmigo, pero tú tienes que tener la capacidad de resolver. Por eso es tan complicado y hay un hilo tan delgado en lo que los operadores de turismo hacen y los que no tienen el conocimiento, como los guías de turismo que se quieren llevar 20, 30, 40 personas a la montaña y pretender que si hay una torcedura o un accidente decirle a los más grandotes, venga, venga, ustedes tres que son los grandotes, ayúdenme a cargar. Esos turistas no tienen por qué cargar, pero nuestra acción de buenos samaritanos nos obliga a ayudar a cargar. Pero si en la cargada a esa persona le pasa algo peor, esos cuatro grandotes, por grandotes, también se meten en un problema legal. Por eso existen los protocolos y nuestra promoción de que las cosas se hagan de la manera correcta. Ok, otra pregunta. William, ¿tienes la palabra? William, Freddy, pues yo no lo tomé como chiste y tú sí el decir ja, 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 o sea que en el momento en que se está ahogando más bien cojo la cámara para grabarlo que ayudarlo. Ven, me estoy refiriendo a que alguien debe, de mi equipo, debe salir a apoyarme con esa filmación porque esa va a ser la prueba. Tú métete a salvarlo si quieres, cualquiera. Repito, son mis palabras y no quiero generar controversia ni incomodar a nadie. Pero si tú decides entrar a salvarlo y se te ahoga, será tu decisión y tendrás que soportarlo con testigo o con pruebas. Yo como rescatista tengo mi posición y eso nos permite tomar decisiones. Profe, lo apoyo en ese sentido. Mire, nosotros siempre que hacemos las actividades siempre grabamos. Cada persona del grupo Kirame está capacitado y siempre tiene una cámara. Eso nos ha salvado nosotros, eso lo aprendimos nosotros hace como cuatro años. Siempre tener la cámara porque la cámara nos apoya. Yo quería hacer preguntas sobre el botiquín, no sobre lo que hay adentro, ¿no? O sea, tenemos un botiquín bastante amplio y que conoce el modelo del botiquín, sabe que aquí hay de todo y estamos preparados incluso para la tierra que hace mucho calor y mejor dicho. Tenemos conocimiento que a uno no debe de medicar a la persona. Entonces, ¿uno para qué lleva el botiquín? Básicamente esa es la pregunta. Si yo no lo puedo medicar, no lo puedo inyectar, ahora me está diciendo que no puedo hacer RCP. Entonces, ¿uno para qué lleva el botiquín? Muy bien. Entonces, hay dos cosas y es uno. Dentro de la normatividad dice, colombiana, y presuntaría que a nivel mundial, que debe ser un guía preparado, que debes tener un APH o que debes tener capacitación en primeros auxilios. Bien. Entonces, ¿para qué es el botiquín? Pues, pausarlo, pero debes tener capacitación en primeros auxilios. ¿Qué capacitación te dieron? ¿Para poner curita? Pues, lo máximo que puedes poner es una curita. En tu capacitación de primeros auxilios te enseñaron a movilizar. A inmovilizar. ¿A poner inyecciones? Pone inyecciones. Ahora, tú tú me la decís siendo... O sea, médico no soy. Yo no soy médico. Pero usted me... Bueno, sé su apreciación, que igual aquí no estamos solucionando los problemas de todo el mundo, pero sí me queda la duda de que, bueno, yo sé inyectar. Tengo mis cursos. Lo he hecho y lo he aplicado. Uno piensa, uy, pues madre, la cagué. Yo inyecté a la señora esa. Y usted me dice, no, es mejor no inyectar. Entonces, incluso no medicar. O sea, no dar el doble para el dolor. Porque dicen que no es normal. Yo llevo el botiquín porque es un requisito. Y para mí no hay problema con la policía. Y yo sé lo que tiene y sé cómo usarlo. Pero lo que es... Y debes tener, Dayro, y debes tener la capacitación y el cartoncito que diga que Dayro sabe utilizarlo, que tiene ese botiquín. Sí, sin el cartón. A mí lo que me vale es un carné que tenemos. Si yo no tengo ese carné, no puedo hacer nada con esto. Bueno, ahí está. Muy bien, vamos con William. Le digo la palabra. Y por acá, Omar Smith. ¿Me permites una acotación, Rafael, si no es mucha molestia? Claro. ¿Qué? ¿Me permites una acotación si no es mucha molestia? Sí, sí, sí. Dale, claro. Bueno, ante todo... Le digo la palabra a Carlos también, pero bueno, dale. Sí, disculpe, ante todo, la persona que le tocaba. Es algo breve, ¿no? Evidentemente, hablando de legislatura colombiana. Acá en la legislatura peruana es casi parecida, pero hay un tema muy interesante acá. Por ejemplo, el que le habla como socorrista no puede aplicar una inyección. Pero como enfermero que soy, sí lo puedo hacer. Pero si voy como uniforme, evidentemente me tengo que identificar. Soy, evidentemente, de un estado de, ¿cómo se llama? De un accidente vehicular. Tomando como ejemplo. Pero si hay un policía, hay un médico, y se identifica el médico, y el policía que está uniformado, digo, este paciente tiene esta... Perdón, víctima. Perdón, hay que corregir el término. Víctima, porque no está en el área hospitalaria. Tiene que aplicarse una inyección de que le cae el medador. X el medicamento que sea. Yo le digo, doctor, me autoriza usted frente al policía que le pueda aplicar, lo aplico. Si el médico te dice sí, y si hay policía presente, sí lo puedes aplicar. Y si hay un problema legal... Como te digo, sí hay un problema legal. Se respeta la jerarquía, la salud. Claro. Técnico, PH, enfermera, enfermera jefe, médico y especialista. Claro, pero como te digo, hay que ver dos lados de la medalla. Como te digo, uno como enfermero y uno como socorrista. Por eso te digo, hay dos términos acá en Perú. Por eso, una pequeña acotación. Yo voy a terminar. Yo sé que otra persona va a pedir la palabra. Entonces, si es en caso, como yo estoy de civil, y veo que hay la opción de poderla aplicar, de repente el señor o la señora tiene el medicamento que tiene que ser aplicado. Y si hay un médico presente, le digo, me da la orden. Y está el policía presente para poder aplicar. Y el médico dice sí. Y el policía está de testigo. Y si por ave muere, bueno, legalmente hablando, digamos que yo sería, digamos, anexo a ser llevado preso. Por decir, pero porque hay una autoridad superior que me ha permitido aplicarle. Y hay un testigo policial. Bueno, esa era mi pequeña acotación. Ayer, muchas gracias y disculpe la interrupción. No, está muy bien. Y tengamos en cuenta algo. Yo puede que no cargue mi carné de médico todo el tiempo, porque se me quedó la billetera, o porque ni siquiera tengo carné de médico. Pero tengo mi título. O sea, yo no tengo que cargar en el momento de actuar. Yo actúo. ¿Y su carné? Pues espere, y se lo traigo ahorita, pero espere, ya lo resolví. Vamos al hospital. Es que el doctor no cargaba su carné de médico en el momento que atendió a la persona y por eso se murió. No, eso se cae por pendejo, por tonto. O sea, es que el carné no era el que estaba aquí resolviendo el problema. Cárguelo o no cárguelo, yo tengo que actuar con mi cerebro y mi conocimiento. Entonces, el porte del documento, desde mi opinión, el porte del documento, en el caso de una emergencia, no es lo que te va a coartar tu intención de ayudar o servir. ¿Quién, Rafa? Sí, disculpame, Rafa, que estamos sobre la hora. Sí, listo. Hay gente que me lo está diciendo incluso por privado. Dale, compañero, claro que sí. Tú sabes que eso... Estoy cumpliendo con lo que me están escribiendo por privado, de que estamos sobre la hora. Bueno, sigo atento en el WhatsApp personal, en el grupo, como todos los conferencistas. Gracias por su atención. Les presento esta última diapositiva, que no la voy a leer. Simplemente es, tomen nota. Bueno, yo igual les voy a mandar la presentación por el WhatsApp. Ahí está el nombre del medicamento, la presentación, cada cuánto se aplica y para qué se usa. Si usted tiene esto, tiene este cartoncito y aquí arriba dice alergia, roncha, rasquiña, estornudo, hinchazón. Y usted tiene un golpe, ahí no dice golpe, no lo utilice. No dice dolor de estómago, no lo utilice. No dice diarrea, no lo utilice. Úselo para lo que dice, literalmente, el cartoncito. Así de simple. Compañeros, gracias. Disculpen las incomodidades que pueda generar alguno y continúo y me paso nuevamente a maestro de ceremonia. Muchas gracias. Continuamos entonces con el siguiente conferencista de turno. Vamos para Argentina, Gabriela Inamorato. Nos va a contar su experiencia también en las altas, grandes cumbres, grandes nevados y todo lo concerniente a la preparación para realizar este tipo de actividades. Gabriela, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, les quiero agradecer primero por la oportunidad. La verdad que increíble la conferencia, lleno de profesionales de primer nivel y muy orgullosa de participar. Así que, bueno, comparto pantalla y arrancamos nomás. Por favor. Bien. Antes que nada, para empezar, es importante saber quién les está hablando, sobre todo. Mi nombre es Gabriela Inamorato, soy guía de montaña en la República Argentina, soy licenciada en Educación Física, profesora también, instructora de WFR, doy cursos también de socorrismo acá en el país, en países limítrofes, instructora de primeros auxilios y demás capacitaciones dentro del área. Soy coordinadora general de la empresa Carasur, la cual también tiene base acá en la República Argentina, trabajamos a lo largo de todo el país, tanto en calo, a ríos como montañas, y en países del exterior, como por ejemplo África. Así que, bueno, el tema que nos compete hoy son las expediciones de alta montaña, vamos a hablar un poquito de la logística, para poder llevar a cabo esa expedición, el entrenamiento físico y psicológico que se requiere, la preparación técnica y ampliando un poquito más sobre la gestión de ríos. Este curso sí quiero hacer hincapié, que es en base a un conocimiento general y poder compartir con ustedes. No significa que el que tenga experiencia pueda abordar una expedición de esta magnitud, como por ejemplo al Cerro Concagua o demás. Eso sí lo quiero dejar en claro por toda la preparación que requiere. Bien, siguiendo la línea de todos los conferencistas, y la verdad totalmente de acuerdo al 100%, quiero dejarles una frase muy conocida dentro del ámbito de la montaña, y que espero que la tengan latente durante la duración de la charla. Se dice que la cima es la mitad del camino, que la verdadera cumbre es cuando uno llega sano y salgo a casa. Y lo comparto al 100%. Justamente por este motivo, y hoy en día, que está muy en auge todas las actividades y deportes extremos, hubo mucho acercamiento por parte de la gente afina a estas actividades, a lo que es la alta montaña. Si bien, en cierta... Gabriela, disculpadme. ¿Podrías poner en la pantalla completa la presentación? ¿Cómo no? Que lo están pidiendo. Ahí está. Ah, buenísimo. Es que la verdad no se veía nada. Se ve genial ahora. Buenísimo. Bueno. La cuestión es que, con este acercamiento de la gente, si bien, por un lado, está buenísimo, en el sentido que es una forma para nosotros de educarla, con respecto al desenvolvimiento dentro de los ámbitos naturales, también tuvo muchos aspectos negativos. mucha irresponsabilidad, mucha falta de conocimiento, que trae aparejado, poner en riesgo la vida de otros compañeros dentro del grupo, de otros compañeros externos al mismo, e incluso de los mismos cocorridos. Es así que la Unión Internacional de la Comunidad Montañera y de Escalada, la más conocida como la UIA, determinó lo que se conoció como la Declaración Ética de Montaña. Esto lo confirmaron en octubre del 2019, bien como dije la diapositiva, en el país de Portugal, y consta de 12 ítems. Cada ítem de los cuales están mencionados acá. Uno de ellos es la responsabilidad individual. La responsabilidad individual hace referencia a que cada uno de nosotros que practica esta actividad es totalmente consciente a los riesgos que se somete por pertenecer a una, por desenvolverse en una zona gris. Como segundo punto, el espíritu de equipo. Toda persona que vaya acompañado, conmigo en este caso, o con el montanista en su efecto, sea dos, tres, cuatro personas, tiene que compartir los mismos objetivos y las mismas motivaciones. Y además conocerse entre sí, para poder tener una mejor distribución de las tareas, no solo durante el proceso de la expedición, sino también en caso de un punto. Con respecto a la escalada y montanismo de la comunidad, se refiere que cuando yo me voy a algún lugar remoto, ya sea para realizar una expedición de varios días, o incluso una pared para escalar, tengo que aprender a convivir, no solo con el medio ambiente, sino con las personas que están fuera de mi grupo, de mis compañeros de cortada, como se dice en el ámbito. Si ellos necesitan ayuda, y yo estoy en las condiciones de socorrerlo, lo tengo que hacer. Y lo mismo que sea recíproco. Otro punto es la visita a países extranjeros. Esto me resulta muy importante, sobre todo ahora, en este ámbito que estamos, totalmente internacional, y la verdad muy interesante. Tenemos que tener el respeto al país que visitamos. Las costumbres, la idiosincrasia, la cultura. Pasa que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de viajar a países como Nepal. Para ellos las montañas son sagradas, y hay ciertos sectores que no podemos acceder. Eso hay que respetarlo. Hay que aprender a convivir con la gente propia autóctona del lugar. Incluso les puedo asegurar que el proyecto de escalada, de ascenso, lo que sea, va a ser mucho más enriquecedido. Después, como otro punto, estamos hablando de la responsabilidad de guía de montaña, en este caso, hubo otros líderes frente a estos eventos de gran magnitud. Bien. Lo que hace hincapié acá es que el guía, al margen de todas las actitudes que ahora más adelante las vamos a denumerar, tiene que tener la capacidad de poder convivir con otros grupos. Es decir, el libre albedrío, poder compartir frente al ascenso, vamos a un ejemplo práctico, Everest. Calculo que todo el mundo ve las noticias y puede observar la cantidad de cúmulo de gente que se origina cuando van a atacar una cumbre. Muchas veces pasa que la lucha de egos entre los guías por tratar de introducir a todo el grupo en la cumbre genera lo que se llama como boicón. Bueno, eso tratar de evitarlo. Al contrario, trabajar todos en conjunto para no lograr los objetivos en este caso, sino extremar las medidas de seguridad. Esa es la responsabilidad de guía o líder del expediente. Después también tenemos situaciones de emergencia, heridos y muertos. Esto ya habla más a nivel individual haciendo referencia con el primer punto de la responsabilidad. Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la capacidad de poder solventar cualquier situación que esté presente, ya sea de riesgo, un accidente o incluso convivir con una tragedia que pueda ocurrir. Hablamos del acceso y la conservación. Esto está muy ligado a las directivas y las pautas que nos ponen las reservas provinciales, parques nacionales y demás. no solo con respecto al cumplimiento de las pautas, sino también que tiene que salir por una cuestión ética de nosotros mismos que así como encontramos la montaña la tenemos que dejar. Todos los desechos nuestros e incluso si nos encontramos con alguien X que dejó un papel de caramelo en el suelo, hacerle con respeto pero pedirle por favor que lo levante, se lo guarde en la mochila y regrese a su casa. Así con todo. Lo que nosotros tenemos como prioridad es cuidar el ambiente en donde nos movimos. Con respecto al estilo hace referencia más que nada a los montanistas allá con un cierto bagaje de experiencia en donde se les requiere la prolijidad y el ejemplo de todos esos puntos que estamos hablando. Hace referencia también a las primeras ascensiones. Montanistas con gran bagaje de montañas en poder, muchísima experiencia en distintos estilos del montanismo tienen la necesidad del afán de crear nuevos desafíos y por lo tanto explorar nuevas rutas de asentos que nunca han sido éxitos. Bueno, lo que establece la UIA es justamente el registro de esos primeros asuntos. ¿Qué pautas hay que tener en cuenta? Primero, que nunca haya sido ascendido. Segundo, una vez que se haya hecho tener todos los registros correspondientes, ya que mediante fotografía, video, testigos, que certifiquen que verdaderamente se realizó el asento, respetar el estilo. ¿Qué significa respetar el estilo? Cada escalador tiene una característica propia. Tenemos escaladores que se dicen solo integral en donde ellos hacen un asento sin ningún tipo de dispositivo de protección, sin ninguna cuerda, nada por el estilo. Sube, simplemente. Ya sea piqueta para el hielo, las manos para la roca, pero sin ningún mecanismo de autor, seguramente. Por ejemplo, entre otros, si ellos van a declarar que esa vía la van a subir con esa determinada característica, tienen que comprobar que lo hicieron de tal o cual manera. No es que en el momento pueden cambiar. Si lo cambian, no se va a registrar como el primer ascenso en esta modalidad. Luego pasamos a lo que habla de patrocinio, publicidad y relaciones públicas. Esto se empezó a ver más cuando el montanismo comenzó a ser más comercial, sobre todo en la zona del Himalaya. Escaladores famosos empezaron a tener el soporte de las mejores marcas de escalada y de indumentaria de todo el mundo. Lo que llegó al acuerdo de la Unión Internacional, la Federación Internacional, es que entre esas marcas los deportistas puedan acercar a la comunidad, no acercar, ni bien la palabra es educar a la comunidad en qué consiste cada una de las actividades de montaña y cómo llevarla a cabo de manera responsable. Y en estos dos últimos puntos quiero hacer una mención en particular, más que bien también como anécdota, como para romper el hielo, con respecto al uso de oxígeno suplementario. El uso de oxígeno suplementario creó mucha controversia a lo largo de toda la historia del montanismo. Por un lado, la parte médica, por otro lado, la ética. La parte médica decía que nosotros no podemos atender esto al principio que estoy hablando cuando recién comenzó a visualizarse mal las expediciones al Himalaya a más de 8.000 metros de altura, que sí o sí necesitábamos la utilización del tubo de oxígeno porque nuestro cuerpo no era capaz de resistir esas altitudes. Obviamente, como ustedes conocen, muchos montanistas famosos lograron esas hazañas sin el oxígeno suplementario. Bueno, ¿qué pasa? Esos montanistas que lograron esos objetivos, ellos determinan que para alguien, un deportista de esa índole, no es ético subir a unos 8.000 metros con ese oxígeno suplementario, que para eso vaya a ser un 6.000. Textuales palabras. Lo que determinó la federación fue que cada uno es libre de subir el 8.000 como tiene. siempre y cuando dos cosas. Si es una expedición comercial, es obligatorio el uso de los tubos de oxígeno. Y la segunda cuestión, tanto para expediciones comerciales o individuales, que si se utiliza el oxígeno suplementario, los residuos bajan con uno. No quedan arriba de la mucina. Y como último punto, nos vamos a las expediciones comerciales guiadas en gran altitud, muy ligado a lo que hablábamos del guía anteriormente. Que lamentablemente este último punto no se respeta hoy en día, como les mencioné antes, ahí tienen en la foto, esa es la cola, en lo que se llama la última parte del Évere, donde está el escalón Mallory, para Saldón. Ya lo que ven en la foto es una locura. Es un peligro que pone en auge no solamente a cada uno de los clientes, sino a los guías, a los yerpas, a todos los equipos de trabajo que están en este lugar. lo que quiere hablar este punto es el convenio entre las empresas comerciales para justamente trabajar en conjunto para evitar estos conflictos. Que es hasta el día de hoy que todavía no se puede lograr, porque como lamentablemente vienen hablando todos los exponentes, a veces el ego puede más. Y es algo que todavía se está trabajando. Lamentablemente. Bueno, finalmente con esta introducción nos metemos bien en lo que es la logística para armar una expedición de alta montaña. La foto que están viendo ahí, que me pareció la más acorde para la introducción al tema, es Plaza de Muras. Plaza de Muras es el campamento base de Cerro Aconcagua en Mendoza, Argentina. Y la vista es bajando del campamento 1 de altura. Como pueden ver es una ciudad. Es enorme. Desde acá, desde este lugar, parten todas las expediciones al intento de cumbre. Bien. Y acá hice unos ciertos sitios todos encadenados que si bien está uno ligado al otro, en realidad trabajan todos de forma interrelacionada. ¿Se acuerdan de la frase que yo le dije que la cumbre está cuando llegamos a casa? Bueno, perfecto. Ese éxito lo va a asegurar el cuidadoso diseño de cada uno de estos puntos. Como primera medida tenemos la búsqueda de la información. Hoy en día a diferencia de otros momentos tenemos un bagaje de información que podemos recopilar de distintos puntos. Ya sea amigos que tal vez hicieron la montaña que nosotros queremos realizar, internet, guías amigos, grupos de socorristas, cartas topográficas, y los institutos geográficos de cada uno de cada uno de los países respectivos.